Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 271 Talento anormal. Cada hombre gordo es un stock potencial. ¿Existe ese tipo de accesorios que rastrean el origen? Así que ustedes están aquí para comer y hablar de cosas, ¿verdad? ¿Beben té con leche para hablar de cosas? Después de escuchar la explicación de Cayuto, mi gí tampoco estaba un poco convencida. Así que el abuelo de esta tienda vino aquí hace 100 años. Esta es realmente una tienda centenaria. No es de extrañar. Mi gí abofeteó violentamente ambas manos. Dije que la comida en este restaurante sabe tan bien para mi apetito, y el té con leche es tan bueno. Especialmente el té con leche elaborado con la leche de cabra de las cabras sumulitas. Cuando lo bebes en tu boca, el sabor es absolutamente impresionante. Cuando mi gí piensa en eso ahora, la saliva en su boca se secreta constantemente. Cayuto. ¿Son estos los puntos principales que te dije hace un momento? Miró a su segundo hermano sin palabras. Obviamente, su segundo hermano tiene una cabeza muy buena e inteligente, e incluso se puede decir que es la persona más inteligente de toda la familia. Bueno, si dejas que Kiyua, Ilmi, Silva y Zeno resuelvan problemas de matemáticas y física, pruébalo. Es posible que no solo no lo hagan, sino que también le darán el paquete completo del último asesinato. Pero mi gí puede hacerlo. Desde geografía y astronomía, hasta física y matemáticas, e incluso programación de código de red, es excelente. Incluso es posible que el conocimiento de la sociedad marroquí contenga varias especialidades como la biología y la maquinaria. Después de todo, pudo hacer tantos inventos y pudo piratear el sitio web oficial de la asociación de cazadores. Definitivamente es la existencia de primera clase de la familia Zoldique en términos de talento y aprendizaje. Entonces, no creas que es una mansión gorda, pero la gente no muere. Aunque Kiyua le faltó el respeto a Mihi y lo llamó cerdo gordo, solo estaba dirigido al tamaño de Mihi. Si algo sucediera en la familia Zoldique, tendría que depender de Mihi. Cuando Kiyua estaba a punto de llevarse a Aluga, también había un grupo de personas alrededor de Mihi, y él controlaba la vigilancia y las computadoras. Y en el proceso de perseguir a Kiao, también aceptó la comisión de su hermano mayor, Yermi, aqueó las gafas de Ziniani, en secreto, le proporcionó información a Yermi. Se puede decir que si toda la familia Zoldique necesita hacer algo más que asesinar, lo primero que viene a la mente es Moji. Pero, es un hombre tan inteligente y muy confiable, pero a veces su mente está un poco fuera de lugar. Esta es la evaluación de Zeno de Mihi, y Kiyuto también cree que es muy pertinente. Si el segundo hermano puede perder peso, aprender Nen como el hermano mayor y recibir un buen entrenamiento de la familia Zoldique, entonces tal vez sea mejor asesino que papá. Una pena. Kiyuto, que conocía bien al personaje de Mihi, no pudo evitar sacudir la cabeza en su corazón. Lamentablemente, no esperaba que Xiao Mihi fuera tan perspicaz, así que elegí esta tienda. Al ver que mis generaciones más jóvenes tienen las mismas preferencias que yo, a ambos les gusta el tipo de leche de cabra, y los ojos de Ma están contraídos. Abuelo. Mihi asintió apresuradamente y lo saludó, sin atreverse a descuidarlo. Ya que estás lleno, debes tener una comprensión general de la comida aquí. Y este viejo mío acaba de llegar aquí y no ha estado en mucho tiempo. No sé los cambios en el interior. Me pregunto si Xiao Mihi puede contarnos sobre los platos y refrescos aquí. Ma dijo con una sonrisa. No hay problema, abuelo. Cuando se trataba de comer, Mihi inmediatamente se volvió enérgico y su cintura se enderezó de inmediato. Solo déjamelo a mí y envuélvemelo. Se palmeó el pecho vigorosamente. La luz extremadamente confiada que destellaba en sus ojos hizo que Cayuto deslumbrara un poco. Cayuto. ¿Por qué tienes tanta confianza en este tipo de cosas? Con Cayuto sin saber qué decir, y con Maana sonriendo a un crisantemo, Mihi entró de nuevo. Luego abrió la puerta e hizo una etiqueta de bienvenida estándar. Cayuto. Realmente eres bastante hábil para hacer esto. ¿Por qué no te ves siendo tan serio y profesional cuando estás trabajando en el asesinato? También es un talento. Molín miró la diligencia y le dijo con entusiasmo a Maa que platos había muy bien y que té con leche con sabor a boca era delicioso. Mihi, que estaba hablando elocuentemente allí, también lo encontró bastante interesante. El ingenio de Mihi es absolutamente el mejor del mundo, esto no necesita que Molín dé un ejemplo. Es solo que obviamente se equivocó, o su carácter y estilo de vida hicieron que desperdiciara su talento. Complaciéndome con la segunda dimensión, no puedo desenredarme, me encantan los bocadillos, la comida, y cuando no me falta dinero, me alimento como una pelota. Pero aún así, el aspecto actual de Moji no está nada mal. La familia Zoldi que es un hombre hermoso estándar. Incluso si Mihi tiene la misma cara gorda que una pelota, todavía puede ver sus rasgos delicados. Cada hombre gordo es un stock potencial. Esta oración es adecuada para el cuerpo de Mihi. El viejo ladrón rico y fuerte pintó especialmente la apariencia de Mihi, su apariencia era similar a la de un soldado. Incluso se sentía un poco más femenino que el capitán. Si Mihi puede perder peso, entonces la cara de la familia Zoldi se hará cargo. Las tres bellezas en el mundo de Hunter pueden convertirse en cuatro bellezas. Molin aprecia más a Mihi y todavía aprecia al Jade sin cortar. Esto puede deberse a que ha formado a muchos aprendices y poco a poco tiene la costumbre de ser un buen maestro. Siento un poco de picazón cuando veo personas talentosas con diferentes talentos. Sin embargo, aunque Mihi tiene excelentes talentos, Molin no tiene la intención de entrenar bien a Mihi. En primer lugar, ya sea Washidoulan o Luz Luz, solo necesitan fuerza. Washidoulan está ansioso por convertirse en el luchador más poderoso del mundo. Luz Luz se encuentra en el entorno en el que vive y necesita cierta cantidad de fuerza para protegerse. Aunque Luz Luz se mostró reacio a aceptar las enseñanzas de Molin al principio, se volvió realmente fragante más tarde. Pero Mihi es diferente. Nunca ha perseguido o querido volverse más fuerte desde el principio. Él no tiene ningún deseo en esta área. Lo que Mihi quiere es comer, beber y navegar por internet, y pasar un buen y feliz día con sus preciosas niñas y hermanas en su pequeña habitación. De vez en cuando participo en investigaciones científicas y hago algunos inventos que me interesan, y tengo una vida pequeña muy agradable y feliz. La vida parece simple, pero para el propio Mihi es muy satisfactoria e interesante. Le gusta este tipo de vida y es muy resistente al entrenamiento. Es precisamente por eso que tiene un tamaño tan indeseable en la familia Zoldik, que es conocida como la familia asesina número uno del mundo. Y a su edad, ni siquiera a Nen se le ha enseñado a desarrollarlo. No, tal vez también obtuvo la calificación para que le enseñaran Nenka, pero no estaba dispuesto a aprender. Esto también hizo que Kilo apuñalara fácilmente en el abdomen cuando se escapó de su casa en Kiyua hace un año. Y cuando Kiyua fue influenciado por los fanáticos de Il, cuando regresó a casa de la Asociación de Cazadores, Mohi lo colgó y lo golpeó severamente con un látigo. Trató de desahogarse, pero Kiyua evaluó la intensidad de los latigazos como me estoy quedando dormido. En particular, se puede ver que la fuerza de Mihi realmente no es muy buena. Tal vez él era la persona más débil en Uiteredes Lauter, excepto Sanmao y el guardián. Incluso Canaria, la aprendiz de ama de llaves, puede darle una paliza. Pero a Mihi puede que no le importe demasiado esto. Nunca ha considerado la fuerza como algo que debe dominar. La firmeza de sus pensamientos estaba tan estupefacta que incluso organizaciones como la familia Zoldín no podían ser sacudidas, y aunque no tenía palabras para él, le permitió valerse por sí mismo hasta el punto en el que se encuentra hoy. Moline no siente que tenga calificaciones ni poderes para perturbar su vida original. Además, incluso las personas de su propia familia no han cambiado de opinión a Mihi. Moline no cree que pueda desempeñar ningún papel como extraño. Incluso si el talento de Ma Mihi se desperdició, también fue su disposición a desperdiciarlo. ¿Mihi no conocía su talento? Definitivamente lo sabía. Pero él simplemente no quería entrenar. Cuando descubrió que la investigación científica aún podía matar personas, abandonó por completo el entrenamiento. De todos modos, es posible lograr el objetivo mediante el asesinato con armas para completar la comisión, entonces, ¿por qué tienes que trabajar tan duro? A las personas a las que les gusta usar su cerebro a menudo no les gusta mover las piernas. Esto no es todo el mundo, pero también es la mayoría. La impresión de Moline sobre Mihi es bastante buena, y la principal es que Mihi supera las probabilidades. No estaba descargando su ira por sí mismo, estaba enojado porque Kiyua también apuñaló a su madre. Mihi es muy filial con la familia, y también muy interesante y juguetona, pero se puede decir que es linda. La piedad filial de Baishan es la primera, y de esto podemos ver cómo es su verdadero carácter. Esta es la primera vez que Moline y Moji se conocen. Moline conoce a Mihi, pero Moji nunca ha visto a Moline. Pero dado que fue el abuelo quien invitó personalmente a los invitados a beber té con leche, Mihi ciertamente no se descuidaría. Inmediatamente y cortésmente saludó a Moline sentado. Pidió específicamente una habitación privada en la tienda, y también ordenó el letrero superior de la tienda. Por supuesto, esta comida debe ser su invitación. No hay absolutamente ninguna razón para que mi abuelo y los invitados entretengan a los invitados, y todavía tenemos que dejar que sus jóvenes actúen. En cuanto a Kiyuto, a los ojos de Mihi, todavía era un niño de 0,8, y sería bastante bueno poder sacarlo a la luz. Después de que todos estuvieran sentados, las comidas fueron recibidas una por una. Cuando Mihi arregló todo, se apoyó en Kiyuto y le dio todo el comedor a Maa y Moline. Los dos murmuraron en voz baja cerca. Uno preguntó por qué la otra parte apareció de repente en la ciudad de Yokexin, y otro tenía curiosidad sobre quién era el invitado especialmente invitado por el abuelo. Estaban hablando en susurros allí, y Moline y Maa se soltaron y entraron a la reunión formal. Bueno, viejo, si tienes algo que quieras hablar conmigo, solo pregunta, responderé si puedo responder. Moline tomó un sorbo de té con leche, y la dulzura lechosa única floreció en las papilas gustativas en la punta de la lengua, y Moline no pudo evitar suspirar de admiración. Realmente sabe bien. Maa aceptó la encomienda de Isoka y vino a tener una buena charla con él, así que debe haber algo importante. Moline primero dejó de lado los secretos del continente oscuro que Maa conocía fuera de los seis continentes y primero le pidió que encontrara su propio propósito. En realidad, no es demasiado importante. El rostro plisado de Maana sonrió. Pero, acabo de escuchar que el señor Moline tiene muchos accesorios. No sé si hay algún accesorio que se pueda rastrear hasta la fuente. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 272 Con respecto al manejo de Naniga ¿Puedes contarme ahora sobre la situación en el continente oscuro, verdad? ¿Se remonta a la fuente? El corazón de Moline se conmovió, casi entendió lo que quería decir Maa. ¿Aluca? Moline sostuvo el té con leche y preguntó en voz baja. Hum. Maa asintió levemente, como ya lo sabes, entonces no necesito gastar más palabras. No preguntó cómo sabía Moline sobre la existencia de Aluga, o usando los accesorios y métodos de Moline, y los preparativos para el continente oscuro. Es algo extraño no saber de la existencia de Aluga. Quiero saber cuál es el principio de las cosas que causaron la aparición de Aluga. Maa dijo a la ligera. Si no resuelves esto, en los futuros miembros de la familia Zoldik, habrá cosas tan extrañas una tras otra. Tal vez después de que llegue, no habrá más apellido Zoldik. La nánica en Aluga era obviamente un producto del continente oscuro. Y fue traído por Jaeger del continente oscuro, almacenado en su línea de sangre, y solo revelado en la generación de Aluga. Lo que preocupa a Maa es que, dado que este tipo de cosas se revelan en Aluga. Entonces, aparecerá también en la próxima generación de miembros de la familia enemiga. Esta generación de Ilmi, Miji, Kiyua y Kayuto, Maa y Zen o han revisado cuidadosamente, y no hay tal síntoma en la superficie. Pero por si acaso, en su sangre, todavía hay un desastre desconocido del continente oscuro al acecho. Después de que den a luz descendencia en el futuro, se revelará nuevamente. En ese momento, tal vez los monstruos oscuros que aparecieron no serían tan gentiles como la nánica. Una vez que aparezcan cero un monstruos con temperamentos crueles, será un desastre para la familia Zoldik y los seis continentes. Entonces, ¿quieres que descubra la naturaleza de este tipo de desastre y encuentre formas de contenerlo y prevenirlo? Molin volvió a preguntar después de un bocado de té con leche. Sí, Maa sintió levemente, solo el señor Molin, que tiene muchos accesorios mágicos, puede hacer esto. Molin dijo, ¿en serio? En realidad, también puedes encontrar un maestro para probarlo, ¿verdad? Encontré dos y ambos murieron. Hablando de esto, Maa también suspiró levemente. Además, murieron terriblemente, y aquellos que estuvieron implicados en ellos también sufrieron muchas bajas. Incluso nosotros mismos estamos casi afectados. Después de enterarse de que ese tipo de monstruo apareció en Aluga, ¿cómo podría la familia Zoldik no tomar medidas? Es solo que después de encontrar a dos maestros que eliminan la mente, no habían podido descifrar los extraños cambios en el cuerpo de Aluga. Como resultado, perdió la vida en vano. Incluso si Aluga y Naniga no fueran del mismo cuerpo, no se podría decir que también tendrían una gran limpieza de la familia Aka. El poder que posee Aluga es terrible. No es fuerza pura y poder de pensamiento, sino que actúa directamente sobre las reglas para eliminar a las personas de este nivel mundial. Maa dijo, si un enemigo extranjero viene a atacar a nuestra familia Zoldik, no tendremos miedo en absoluto. Pero si sufres una iniciación y una destrucción tan extrañas, sacudió la cabeza lentamente. Cuando llegué a ese mundo, no tenía rostro. Fui a ver a los antepasados de la familia Zoldik. Molín miró a Maa, quien suspiró. Mentir es una característica estándar de conjurer, especialmente en su familia Zoldik. Se puede decir que está en la misma línea. Esto se puede ver en Kiyua y Zeno. Molín no cree que lo que dijo Maa sea sincero. Habiendo vivido durante tanto tiempo, puede alternar libremente entre la verdad y la mentira, ese ya es su hábito y habilidad tallados en sus huesos. Pero, una cosa que Molín sintió que Maa no mintió. Es decir, la familia Zoldik también quiere saber si el producto oscuro de Aluka seguirá afectando a la próxima generación de la familia Zoldik. Si solo apareciera en Aluka, estaría bien. Pero si se puede producir en Masa, seguirá apareciendo en la próxima generación y la próxima generación. Eso no se puede decir, la familia Zoldik realmente se convertirá en una familia Nánica. E incluso si la familia Zoldik apenas puede sobrevivir. Sin embargo, una vez que aumentó el número de Nánica, el papel no pudo contener el fuego y el mundo exterior se enteró de su existencia. Entonces la familia Zoldik se convertirá en la misma que la actual Kuluta y será aniquilada. No importa de qué manera, la familia Zoldik no quiere que esto suceda. Por ello, no dudaron en encontrar a Molín. En su opinión, si alguien en este mundo puede detectar la naturaleza de Nánica, solo Molín es el único. Pero. Lo siento, no puedo ayudarte en este sentido. Molín se negó directamente. También me consideras demasiado poderoso, no soy un dios. No puedo hacer nada con respecto a este peculiar desastre del continente oscuro. Bueno, incluso si hay una manera, Molín nunca vendrá a ayudar. Tonterías, incluso los dos maestros de eliminación de mentes que fueron a morir fueron trágicamente borrados por el poder de las reglas de Nánica. Molín, que aún no se ha defendido de manera efectiva en este sentido, no correrá este riesgo. Tiene algunos accesorios que rastrean el origen, pero nunca los usará en Nánica. Solo si está absolutamente a salvo, Molín podrá intentarlo. Por lo tanto, Molín rechazó directamente la propuesta de Maa sin dudarlo. ¿Es eso así? Maa cerró los ojos ligeramente, ya veo. No discernió si las palabras que dijo Molín eran verdaderas o falsas. Incluso si fuera una mentira, también reveló la falta de voluntad de Molín para mezclarse, por lo que, naturalmente, no intentaría forzarlo. Pero vas a decirme algo sobre el continente oscuro, señor, entonces también te daré una sugerencia. No sé si es factible o no. Molín pensó por un momento y dijo. El otro lado oscuro de Alucá tiene la capacidad de cumplir los deseos de los demás. Puedes encontrar a alguien para pedirle un deseo a Alucá. Después de pedir un deseo, este producto oscuro nunca volverá a aparecer en los miembros de la familia Zoldik. En este caso, usando el poder de sus propias reglas para tratar con él mismo, no debería haber ningún problema. Maa escuchó eso, un destello de brillo brilló en sus ojos oscuros, pero desapareció rápidamente. No, el riesgo sigue siendo demasiado grande. Lentamente sacudió la cabeza. De hecho, hemos pensado en ese método antes. Pero después de la deliberación, tenemos la intención de renunciar a que el factor de riesgo incierto sea demasiado grande. Usando sus propias reglas para lidiar consigo mismo de esta manera, el precio que la siguiente persona tiene que pagar después de pedir un deseo es aterrador. Definitivamente es una consecuencia que la próxima persona que pide un deseo no puede soportar, así que si no puede cumplir con la solicitud forzada de Alucá, definitivamente será eliminada. Nos preocupa que nosotros, los beneficiarios del deseo anterior, también seamos afectados. Aunque el oscuro desastre parece inofensivo para humanos y animales, si realmente estalla, nadie puede garantizar las consecuencias. Mantiene la forma mejorada de condiciones y juramentos, y ese monstruo también puede tener otras habilidades aterradoras. No podemos correr este riesgo. Maa dijo lentamente. Entonces, considerando lo que pueden hacer, varios métodos no funcionarán. Fue para encerrar a Alucá en la celda de juguete aprisionada por la puerta de hierro. Cortar por completo su contacto con cualquier persona, y cortar sus deseos y la coerción de esta fuente. ¿Es eso así? Molin volvió a beber té con leche. No le dijo a Maa que Killua podía pedirle un deseo a Naniga incondicionalmente. La relación entre Killua y Naniga no estará ni debería estar influenciada por ningún factor externo. Sin mencionar, si la familia Zoldik se entera de esta información, tienen otras ideas. Las palabras que hicieron que Ilfan insertara un alfiler de canto para Killua y controlara a Killua para pedirle un deseo a Naniga. De esta forma, de forma disfrazada, equivale a dominar este poder de Naniga. Esto no es algo bueno para todo el mundo, especialmente cuando los fanáticos de Il ven el tipo de poder que emana del trato de Naniga a Agón, todos están fascinados por esto, mostrando un fuerte deseo de controlar. Bueno, aquellos que son capaces de emisor parecen tener un fuerte deseo de control. Este es el caso de los fanáticos de Il, y Cayuto, que quiere quitarle lo extraño, es lo mismo. Incluso su madre, Kikio, probablemente sea emiter. Pero aún quiero agradecer al señor Molin por darnos valiosas sugerencias y por cuidar al pequeño Killua durante el período anterior al 340. Maa levantó la copa, reemplazaré el vino con té y brindaré con una copa por el señor Molin. La primera vez que vi a alguien usando té con leche para respetar a las personas. Pero para Molin a quien no le gusta beber, también es una buena opción. ¿La bebida de té con leche no es fragante? ¿Por qué tengo que beber alcohol? Especialmente algunos líderes malvados de mierda, parecen incapaces de vivir sin el vino. Los dos vasos chocaron suavemente y, en ese momento, Migi, que estaba a su lado, también sabía por Cayuto quién era el regalo de su abuelo. Resultó ser el maestro de utilería con el rango más alto de la familia. Migi miró de cerca a Molin. Entonces, tus camarones fritos en tempura de aguas profundas. El mesero puso una comida frente a Migi, sus ojos se volvieron hacia atrás. Hum, qué maestro de utilería no es un maestro de utilería, a los ojos de Migi, no es tan atractivo como un camarón frito. Entonces señor, puede contarme ahora sobre la situación en el continente oscuro, ¿verdad? Cuando se dejó la taza, Molin fue directamente al tema. El continente oscuro. Los ojos de Maa se vaciaron gradualmente, pareciendo estar atrapados en un recuerdo duradero. Eso fue hace mucho tiempo, algo que sucedió cuando yo era joven. Solo escuché sobre eso de otros, y yo mismo no puse un pie en ese pedazo de tierra. Las palabras de Maa fueron asombrosas y le dio la noticia a Molin cuando apareció. El que me habló sobre el continente oscuro fue el anterior presidente de la Asociación de Cazadores antes de Netero. En ese momento, tomó algunos hombres y caballos V5, así como algunos buenos candidatos de la Asociación de Cazadores que son aptos para la aventura, y se fue al continente oscuro. Es solo que los resultados de su expedición no fueron tan buenos y terminaron en una derrota desastrosa. Entre el grupo de personas que fueron, solo estaba el presidente anterior de la Asociación de Cazadores, y no tenía ningún problema serio. Se puede decir que los otros miembros del grupo que fueron al continente oscuro fueron eliminados por completo y regresaron con vida, con menos de 5 personas. Y no solo eso, también trajeron cosas malas del continente oscuro. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 273 Información sobre el mundo oscuro. Zroyo vs. No estoy interesado en tus habilidades, Isoca. La Hunter Association ha organizado la primera prueba Hunter desde 1713. Tiene una historia de más de 200 años, y debe haber más de un presidente de la asociación. Netero es la duodécima generación de presidente de la Asociación de Cazadores. Fue el presidente de la undécima generación antes, con la adquiescencia de V5, liderando un grupo de personas para explorar el continente oscuro. Hace unos 200 años, V5 había concluido un tratado de no invasión contra el continente oscuro. Pero en privado, todavía hay personas que han viajado al continente oscuro. Desde la conclusión del tratado hasta el presente, ha habido 5 viajes privados. La undécima generación del presidente de la Hunter Association realizó el penúltimo viaje. Fueron a la zona pantanosa al sureste del lago Mobius, donde se encontraban los seis continentes. Después de aterrizar allí, el expresidente dirigió al equipo de 1.100 personas a explorar. Pero lo que no esperaba era que no hubieran avanzado mucho antes de convertirse en el cebo de las campanas del infierno. Allí, hay serpientes de dos colas conocidas como campanas del infierno, monstruos que pueden infectar con intención de matar. Después de encontrarse con la serpiente de dos colas, solo 11 personas lograron escapar de su campana y regresaron con vida al mundo humano. Entre estas 11 personas, muchas otras resultaron gravemente heridas y menos de 5 murieron antes de que pudieran aterrizar en tierra. La habilidad de la serpiente de dos colas tiene tres características principales, sonido, zumbido, infección e intento de matar. Para decirlo sin rodeos, es contagiar intenciones asesinas a través del sonido. La intención asesina no parecía tener ningún poder ofensivo al principio, pero en la versión original, cuando Isoca bromeaba con los fans de Il y les preguntaba si podía matar a Killua. La asombrosa intención de matar revelada por Ilmina también fue más obvia, y fue más obvio que un grupo de pájaros voló en el aire, lo que asustó a Killua hasta sudar frío en ese momento. En el pasado, cuando Gon y Ki se encontraron con Isoca en el esquí arena, Isoca lanzó un poco de pensamientos asesinos y maliciosos. Los dos no podían soportarlo, y la gente común colapsaría fácilmente física y mentalmente. La intención asesina de la serpiente de dos colas es contagiosa, al igual que una división celular, se divide en dos y dos en cuatro. En un ambiente donde el intento de matar es cada vez más fuerte, no importa cuán fuerte sea la fuerza, no importa cuán firme sea la voluntad, hay momentos en que no pueden soportarlo. Además, si las personas que lo rodean están infectadas con la intención de matar, afectará seriamente el juicio del entorno circundante o de las personas o extraños, por lo que no sabrá de dónde proviene el daño fatal. Junto con la pérdida total de la conciencia después de haber sido infectado por el intento de matar, hay otra ola de suicidios. Naturalmente, sólo hay un puñado de personas que pueden sobrevivir. Ma habló sobre la situación de la expedición en ese momento, y la emoción contenida en ella, naturalmente, no es suficiente para los extraños. La situación de la expedición en ese momento, se puede decir que fue un shock, despertar a un grupo de personas dentro de V5 que aún tenían ideas sobre el continente oscuro. Continuó contándole a Moline estos secretos desconocidos. Afortunadamente, después de que murió el grupo de personas que estaban infectadas por la serpiente de dos colas, no continuaron propagando el virus. A diferencia de Education Beas Papu y Gas Life Body, siguieron a los miembros de la expedición y regresaron a los seis continentes, lo que también causó mucha conmoción en los seis continentes. Si no hubiera sido por V5 para enviar a los fuertes para reprimirlo, tal vez el último paraíso de los seis continentes también se convertiría en un lugar de vida para los desastres oscuros. Pero aún así, ni Education Beas Papu ni Gas Life Body no pudieron ser asesinados, y fueron encarcelados en la parte más profunda de la celda secreta V5. Además de estos dos desastres, también hay lingotes de oro y plata y la enfermedad de la inmortalidad de Zoba. Lingotes de oro y plata no hay nada que decir. Está protegiendo una antigua ciudad laberinto en el interior del lago Mobius. Una vez derrotó por completo a las tropas enviadas por los V5 de Estados Unidos. Solo dos personas sobrevivieron. Pero solo se basa en una gran fuerza, sin la influencia de otras habilidades especiales. Y la enfermedad inmortal Zoba es un nuevo desastre que solo se ha descubierto en los últimos años. También es la última expedición al continente oscuro de los seis continentes, y el rostro arrugado de Mahana mostraba una profunda sonrisa. Esta vez tiene algo que ver con Netero, el actual presidente de la asociación de cazadores. ¿Tiene relación con Netero? Molin casi lo pensó. El hijo de Netero, Villan. Enfermedad inmortal Enfermedad de Zoba, el grado de peligro es B, y la ubicación específica no está clara. Esta extraña enfermedad también fue encontrada por el equipo de investigación cuando se desvió de la ruta y se perdió. Entre los integrantes de este equipo de investigación estaba Viande, el hijo del anciano Netero, y solo sobrevivieron seis personas. Hay relativamente poca información sobre este desastre, y solo la persona enferma en el laboratorio que no ha comido ni bebido vitalidad durante más de 40 años. Desde este punto, podemos ver que esta enfermedad no debe ser contagiosa. Además, se puede ver desde el punto que el enfermo se está chupando su propio brazo, que la persona que sufre de este tipo de enfermedad se da cuenta de la circulación de energía por esta vía, para que no muera. Se desconoce el método específico de contraer esta enfermedad. A juzgar por la información anterior, la enfermedad de Zoba no es muy peligrosa. Pero, ¿por qué debería clasificarse como un desastre y calificarse como B? Solo puede analizarse a partir de su descripción disfrazado de esperanza, dando a la gente una desesperación infinita. Es concebible que el equipo de investigación se encontrara cuando se perdieron mientras se desviaban de la ruta. El entorno del continente oscuro debe estar lleno de peligros, todo tipo de plantas y animales mortales. Es perfectamente posible reponer el ambiente en la película King Kong Skullisland. Cuando el equipo de investigación se pierde, debe estar muy asustado y desesperado, con una enorme presión psicológica. Entonces, en ese momento, encontré la enfermedad de Zoba disfrazada de esperanza. Aquellos que vieron esperanza definitivamente se precipitarían hacia ella, y el resultado sería completamente aniquilado. Incluso Molin tiene motivos para sospechar que Villande también puede sufrir esta enfermedad. Es solo que confió en su propia fuerza y... habilidad para suprimir la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, deseaba especialmente volver al continente oscuro para encontrar la esperanza de resolver su propia enfermedad. Mencionó cosas relacionadas con Netero, Ma una vez más habló con Molin sobre las cosas de ese año. Este es el secreto que sucedió en la última era. Si no hay un canal especial, es básicamente imposible obtener estas noticias. Aunque Molin tiene accesorios que pueden obtener inteligencia, si nadie señala la dirección, no sabe en qué dirección debe comenzar con la inteligencia. Indudablemente, Ma, como anciano experimentado, puede decirle claramente a Molin a qué prestar atención cuando va al continente oscuro y a qué información se debe prestar atención. Esta es una experiencia muy valiosa para Molin. Ma explicó allí, y Molin también estaba escuchando con atención. Los dos están en esta habitación privada, comunicándose que involucra los principales secretos del mundo. Al mismo tiempo, el último piso de un edificio de gran altura en la ciudad de Yokexin. No debería molestar a otros aquí. Y Soka miró el entorno que lo rodeaba y quedó bastante satisfecho con él. Este es el último piso del edificio y pertenece a la azotea donde no hay nadie aquí. El espacio y los lugares son muy amplios, y es completamente posible usarlos. Lo más importante es... El ambiente aquí es muy reservado y nadie vendrá a molestarte. Es realmente bueno. Sintiendo la majestuosidad que soplaba en el aire, Zroyo levantó ligeramente los brazos y cerró los ojos ligeramente, como si estuviera disfrutando de algo. Su sencillo traje se balanceaba suavemente con la brisa, dándole un estado de ánimo diferente. ¡Guau! Las cartas de póker de las yemas de los dedos de Yokexin aparecieron, condensando poderosos pensamientos. ¿Estás listo? Mi querido líder. Casi. Zroyo abrió los ojos, entonces comienza tu batalla final, Yokexin. ¡Guau! Sobre su cuerpo, un aura profunda impregnaba, cubriendo todo el cuerpo de Zroyo. Silbido. Un arma extraña apareció en la mano de Zroyo. Tiene varios ángulos de flexión peculiares, y también es extremadamente afilado, lo que parece un arma con un arma extraña. ¿Usas un cuchillo? Shisu entrecerró los ojos ligeramente, y si lo adiviné bien, ¿la hoja debería haber sido envenenada? Sí, hay un veneno que solo necesita 0,01 gramos para inmovilizar a las ballenas. En este sentido, Zroyo no tiene nada que ocultar. No aprendió de los asesinos en el neón. Se llevó la hoja a la boca y lamió la hoja con la lengua. En cambio, apuntó con la punta del cuchillo a Isoka. Mientras sea dibujado por este cuchillo, la batalla básicamente podrá decirle al ganador. A menos que Isoka, como silba, tenga un cabello duro que pueda evitar la propagación de toxinas en la sangre. O ha experimentado un entrenamiento estricto con toxinas desde la infancia, básicamente se puede decir que no es invasivo. Isoka obviamente no tiene práctica en esta área, por lo que solo puede tratar de evitar ser herido por el cuchillo de Zroyo. Y, Isoka estaba un poco molesto. ¿Me estás menospreciando? Zroyo. Una mirada asesina brilló a través de los ojos entrecerrados de Isoka, y su maquillaje de ojos llorosos se veía un poco feo. Creo que un cuchillo puede lidiar conmigo, y ni siquiera necesitas tu habilidad Intenciones de Ladrón. No apareció tu libro robado. No estoy interesado en tus habilidades, Isoka. Zroyo sonrió, y robarte el poder es demasiado complicado. Si realmente uso la habilidad para tratar contigo, la usaré. Pero ahora este cuchillo es suficiente. Los dedos de los pies de Zroyo golpearon, está bien, el suelo, y todo su cuerpo se precipitó hacia Isoka en un instante. Al mismo tiempo, las tres cartas de juego disparadas por Isoka rápidamente volaron con un cuchillo. El poder del pensamiento turbulento envolvió la espada y cortó a Isoka ferozmente. ¿Cuándo? Las cartas de juego, que también estaban llenas de poder mental, chocaron con la hoja ferozmente. Algunos fuegos artificiales brillantes salieron de la fricción entre los dos. Obviamente es un naipe de papel, después de inyectar pensamientos, se ha vuelto comparable al acero, incluso más duro. Silbido. Una mano resiste con una carta de juego, y el otro dedo de Isoka se mueve dos veces. Dos cartas más de Nian Lee fueron disparadas directamente a la garganta, el corazón y el área entre las piernas de Zroyo. Está tan cerca que es difícil evitarlo. Pero con la habilidad de Zroyo, no es nada. Se centró en el lugar donde se juntan las cartas y las cuchillas, y tiene un rotador lateral en su cuerpo. Esquiva las tres cartas que vienen. Auge. Con la ayuda de la fuerza giratoria alrededor de su cintura, los esbeltos muslos de Zroyo de repente se estiraron como un látigo desde el costado hacia el pecho de Isoka. Auge. El muslo del látigo chocó con el brazo derecho de Isoka, que se mantuvo firme para resistir, emitiendo un sonido sordo. El aire que surgía en el área de contacto del cuerpo se desbordó. Isoka y Zroyo se miraron de esta manera. Había una llama indescriptible en los ojos del otro. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 274 Acabo de obtener la habilidad de contenerte la determinación de Zroyo. La razón para derrotarte. Fuerza formidable, realmente te la mereces, Zroyo. Los ojos de Isoka se sumergieron más y más en la maravillosa ola de batalla. Pero seré yo quien gane esta batalla. Con los pensamientos surgiendo, la unión del brazo de Shisu y el muslo de Zroyo rápidamente mostró un aire rosado y viscoso. Amor retráctil. ¿Qué? En la primera vez que este grupo de poder de pensamiento acababa de aparecer, Zroyo rápidamente echó hacia atrás su muslo y al mismo tiempo convirtió su palma en un cuchillo. Corta rápidamente la bola pegajosa de las piernas del pantalón. Al mismo tiempo, el cuchillo envenenado que sostenía en la otra mano empujó hacia adelante. Con la ayuda de este empuje inverso, tanto Shisu como Zroyo se retiraron al mismo tiempo. Había otra distancia entre los dos lados. Es solo una ronda de tambaleo, y hay muchos peligros que aparecen uno por uno. Parece que la exposición prematura de mis habilidades no es algo bueno. Y Shoka miró la ropa pegada en el suelo por flexible lo, fue resuelto por ti de esta manera. No había una expresión molesta y solemne en su rostro, pero continuó sonriendo allí. Pero si pego mi aliento a tu barbilla o cabeza, ¿qué debes hacer? Zroyo, tengo mucha curiosidad por eso. No sucederá, no tienes esa oportunidad. Zroyo sonrió pacíficamente. Al mismo tiempo, estiró suavemente el muslo y el empeine que antes había chocado con Isoka. Y tu fuerza, casi lo sé, Isoka. Los ojos de Zroyo eran ligeramente profundos. No dudó en tomar riesgos en este momento, arriesgándose a ser enredado por el amor flexible de Isoka, y tuvo contacto físico con él. Lo que hizo fue probar el poder de Isoka, lo fuerte que es. Después de todo, la clasificación de fuerza de la muñeca de Isoka, a excepción de Molin, es superada solo por los dos Enancer Subojin y Finks. Junto con Nobunaga, que es un potenciador, no ha podido nadar a través de Isoka, y también se siente astuto y un poco reconocido por la fuerza de Isoka. 340. Obviamente es con Jurer, pero tiene un poder que es comparable o incluso mayor que el de Enancer. Es realmente talentoso. No es de extrañar que tengas una confianza en ti mismo tan fuerte para luchar contra mí. Zroyo tocó el suelo con el pie, pero casi he estimado tu fuerza. Y, Zroyo extendió sus palmas, y un extraño libro rojo oscuro apareció en sus palmas mientras sus pensamientos surgían. En el centro del libro, hay una huella de hueso de mano de color rojo sangre. El título en blanco y negro entrelazado, la intención de un ladrón, se ve muy extraño. ¡Guau! El libro se abrió y pronto pasó a la nueva página. La página impresa con la imagen del buro y su habilidad increíble furoshiki. ¿Qué? Un gran furoshiki cuadrado parecido a una capa apareció en las manos de Zroyo. Eres realmente desafortunado, Isoka. Zroyo se paró allí, el furoshiki en su mano volando en el viento. Simplemente tenía la capacidad de contenerte. Nen. Increíble furoshiki. Efecto. El furoshiki que uno mismo realiza se agrega con el poder especial de la mente que puede hacer que el objeto se encoja, que puede encerrar al enemigo, encoger, capturar, ganar fácilmente y luego puede restaurarse a su forma original. Restricciones. Solo cuando las personas o las cosas están envueltas en furoshiki, se puede activar la habilidad, y solo puede desempeñar el papel de atrapar al enemigo y no puede lograr una matanza efectiva. Se pueden usar varias piezas de furoshiki, pero usar la segunda pieza de furoshiki consume el doble que la primera pieza, la tercera pieza es el doble que la segunda pieza, y así sucesivamente. Cuando los propios pensamientos no son suficientes para apoyar al furoshiki, o pierde el conocimiento o incluso muere, la habilidad se vuelve inválida. Este es el manipulador Nen de Xiao, que tiene un efecto muy fuerte para atrapar al enemigo. Y el amor flexible de Isoca necesita adherirse a la otra parte. Si es el envoltorio en la mano de Zroyo el que está atascado, es probable que caiga en el viento y corra el peligro de ser envuelto. Entonces, en opinión de Zroyo, este también es un Nen que restringe a Isoca. Om. Con la infusión del poder del pensamiento, el furoshiki se hizo más y más grande, cubriendo gradualmente la figura de Zroyo. ¿Ocultaste tu figura detrás del furoshiki? Al ver que el campo de visión ya estaba bloqueado por furoshiki, la figura de Zroyo no era visible. La lengua de Isoca lamió ligeramente sus labios. ¿Quieres hacer alguna otra mala idea? Zroyo, entonces déjame ver, ¿qué tan duro es el furoshiki que sacaste? Guay. 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 Isoca fue muy decidido y lanzó varios naipes en su mano hacia el furoshiki. Wosh. La gran fuerza que es suficiente para rasgar el viento puede ver completamente que Isoca ha vertido un poder no débil en estas cartas. Pero, frente al furoshiki envuelto en reglas, los triviales tres naipes no sirven de nada. Zroyo simplemente giró suavemente el furoshiki, y la fuerza de pensamiento que surgió en él bloqueó las tres cartas de juego. Solo, ¿tres cartas de juego? No, cuatro cartas. La primera vez que el furoshiki entró en contacto con las cartas, Zroyo notó de inmediato que algo andaba mal. Hubo un sonido de ruptura en el aire, y de repente se echó hacia atrás. Al mismo tiempo, se cortó un mechón de cabello frente a su frente. Es realmente una lástima. Sonó la voz ligeramente arrepentida de Isoca, estaba apuntando, pero tus ojos me hacen sentir muy incómodo. Zroyo retrocedió algunas posiciones más. Recorré todo lo que acababa de pasar en mi mente. Isoca me tiró tres naipes, pero escondió el cuarto naipe en la oscuridad. El que puede esconder las cartas es la ilusión de la frivolidad. Zroyo entendió al instante lo que hizo Isoca. Al disparar tres naipes, use en secreto la ilusión débil y use el color de la noche para cubrir los naipes y ocultarlos. Luego pegó amor flexible en las cartas, usando este aire viscoso para controlar la cuarta carta oculta, desde el lado de Zroyo, lanzó un ataque contra él. Estar oculto por furoshiki no solo bloqueó su visión en Shisu, sino que tampoco pudo percibir todo lo que hizo Isoca. Incluso si mantiene, ava y coagulado todo el tiempo, no puede ver a través del plan de Isoca por primera vez. Se puede decir que el ataque de Isoca esta vez fue rápido, preciso y despiadado. Es realmente complicado. Zroyo suspiró levemente, incluso si enciendes círculo, las diversas acciones falsas de Isoca son suficientes para confundir mi juicio. Entonces, a la gente de Conjurer le gusta mentir y mentir más, y realmente no les gusta. Pero esta vez el ganador está destinado a ser yo. Había un espíritu de lucha diferente en los ojos de Zroyo. Mi objetivo, pero el continente oscuro, que está lleno de peligros, si no hay una fuerza fuerte como apoyo, ¿cómo puedo garantizar la seguridad de los miembros? Para el destino del continente oscuro, estoy haciendo todo tipo de esfuerzos casi en todo momento. Para mejorar mi fuerza, también gasté una energía inimaginable para practicar y robar las habilidades de los demás. Como líder de un regimiento, no puedo ser tan irresponsable. Si ni siquiera puedes derrotar a Isoca, entonces ¿qué calificaciones tengo para llevar a los miembros de mi equipo al continente oscuro? El poder del pensamiento en el cuerpo de Zroyo aumentó repentinamente unos pocos puntos. Su voluntad y determinación son extremadamente firmes. El aumento de la fuerza mental a menudo también está relacionado con la fuerza de voluntad y la conciencia de una persona. Cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad y la conciencia, más fuerte será el poder mental que se ejercerá. Es con este tipo de comprensión que Zroyo elige tener un duelo de vida o muerte con Isoca. Desde que Molin lo afectó, Zroyo ha comenzado a apuntar al continente oscuro. Pero a través de la información de su investigación a lo largo de los años, también sabe que hay peligros en todas partes y que aquellos que no son poderosos no pueden soportarlo. En estos años, aunque Zroyo no obtuvo la experiencia efectiva y el método de entrenamiento de los rasgos de Molin. Sin embargo, ha pulido muy sólidamente las habilidades básicas y avanzadas del flujo mental de la fuente mental, e incluso se puede decir que es la persona más hábil y fuerte de la brigada. El propio talento de Zroyo no es malo. Una base tan sólida también ha creado su aura profunda y fuerza de pensamiento. Cuando el continente oscuro se estableció como objetivo, Zroyo se ha apresurado a volverse más fuerte todos estos años. Ya sea entrenamiento diario, pelear con enemigos y robar por Nen. No es mejor que la versión original que puedes viajar por el mundo libremente y disfrutar de la libertad que deseas cuando encuentras lo que te gusta. Obviamente, tiene un objetivo y su motivación es completamente diferente a la versión original. El Zroyo actual, la fuerza que ha cultivado y el Nen robado son diferentes de la versión original. Sin embargo, dado que el objetivo es el continente oscuro, la fuerza actual aún no es suficiente. La fuerza no es suficiente para ayudarlos a ir al continente oscuro. El deseo de fuerza de Zroyo nunca se ha detenido. Aunque cree que es insuficiente, no siente que pueda ser presionado contra nadie. El desafío de Hisoka es, sin duda, solo en un puesto tan adecuado, lo que le da a Zroyo la oportunidad de verificar su fuerza. Si no puedes derrotar ni siquiera a Shisu, entonces mi jefe de Phantom Troop, que lleva a los miembros del grupo a ingresar al continente oscuro, es una broma total. Una llama indescriptible palpitó en los ojos de Zroyo, No importa qué, tengo una razón para derrotarte, Hisoka. El furosiquio oscurece la vista, el lugar que Hisoka no puede ver. De repente, una cosa parecida a un marcador enredado con el poder del pensamiento apareció en la mano de Zroyo. ¿Qué pasa, Zroyo? ¿Por qué no hay reacción? ¿Es porque estaba asustado por la acción de hace un momento? Hisoka lanzó una ofensiva verbal mientras se acercaba lentamente a la dirección de Zroyo. De repente, Hisoka se detuvo. ¡Guau! Otro furosiqui apareció frente a él. ¿Estás planeando completamente ser una tortuga? El rostro de Hisoka se hundió gradualmente, si quieres usarlo como defensa para bloquear la ofensiva, ¿no me tomas en serio? Y, para esta batalla, eres demasiado superficial, ¿verdad? La luz fría brilló en los ojos de Hisoka. Es solo que no se dio cuenta de que el furosiqui estaba cayendo a la luz de la luna, y la sombra reflejada estaba experimentando un cambio extraño gradualmente. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 275 Marcar capítulo Destructor de libros Las cartas de triunfo de Zroyo y sus nuevas habilidades. Hisoka miró fijamente a los dos furosiqui frente a él. Entonces. ¡Wosh! Los dos aires pegajosos se dispararon hacia los furosiqui. Amor que se estira libremente el furosiqui se atascó en un instante y, al mismo tiempo, Hisoka lo jaló en las direcciones izquierda y derecha. ¡Eh! Las cejas de Hisoka se movieron ligeramente y no sintió la fuerza del furosiqui. No estás agarrando. Esta idea le vino a la mente cuando vio que después de arrancarse el furosiqui, Zroyo sostenía el libro en una mano y el cuchillo en la otra, y saltaba hacia él de nuevo. ¿Combate cuerpo a cuerpo? Ya que conoces mis habilidades, debes entender que el combate cuerpo a cuerpo es la peor opción para ti. Entonces también hiciste esta forma de pelear, solo porque quieres usar tus habilidades robadas para pelear contra mí, ¿verdad? El furosiqui no ha desaparecido, lo que significa que no se ha girado el papel del libro, o se sigue usando esta habilidad. ¿Esta habilidad todavía tiene un efecto peculiar? Estos pensamientos flotaban en la mente de Hisoka, pero no los descuido en lo más mínimo. En el momento en que Zroyo movió su cuerpo, inmediatamente rompió sus manos izquierda y derecha a Morflexible y sostuvo varias cartas en su mano como por arte de magia. Cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo, no tiene miedo. Pero. La idea de Zroyo no es solo así de simple. Auge. Hisoka volvió a agarrar su delgado muslo y golpeó a Zroyo con una patada de gancho. De hecho, nuevamente se escuchó el sonido de la colisión del cuerpo, pero las cejas de Hisoka se arrugaron de inmediato. Es completamente diferente al poder de ahora. Hisoka podía sentir claramente el poder de Zroyo, que era más fuerte que antes. Nen de potenciador. Esto también hizo que su cuerpo comenzara a inclinarse hacia atrás. Para la posición neutral de Hisoka, Zroyo naturalmente no dejará pasar esta excelente oportunidad. Se intimidó a sí mismo nuevamente, y Shisu también tomó la mejor decisión en un instante, y las magníficas cartas salieron disparadas una tras otra, bloqueando todo el frente de Zroyo. Quiero empujarlo hacia atrás directamente y tirar de nuevo la distancia. Pero para su sorpresa, Zroyo no evitó nada esta vez. Y no se usa furoshiki. El pensamiento de Hisoka simplemente vino a su mente, y de repente las señales de advertencia en su corazón se elevaron. Vi que una sombra negra apareció de repente en la superficie del cuerpo de Zroyo, tomó el cuchillo en la mano de Zroyo y al mismo tiempo voló hacia Hisoka, lo aplastó de nuevo. Silbido. El viento azotó y algunos mechones de cabello cayeron al suelo. La experiencia acumulada de innumerables batallas antes de eso salvó la vida de Hisoka. Levantó el cuello y, al mismo tiempo, el cabello en la parte posterior de la cabeza se disparó amor libremente estirable hacia el suelo, y con la ayuda de la fuerza de tracción del suelo, aterrizó su figura en varias posiciones. Era peligroso y peligroso, y evitó este golpe fatal. Pero, escapó del cuchillo mortal, pero también fue notado por la sombra negra que lanzó el ataque. Sus piernas, que se asemejan a las de un ser humano, también fueron golpeadas en la parte inferior del abdomen de arriba a abajo, pateándolo hacia un lado. Soplo. Aunque Hisoka reunió el poder de protección, algunos de ellos fueron demasiado apresurados y no pudieron bloquear la mayor parte de la fuerza, lo que provocó que escupiera una bocanada de sangre. Hasta ahora, en la batalla entre los dos, Hisoka fue el primero en resultar herido. Esta es la sombra. Mientras era atacado, Hisoka también vio claramente lo que estaba lanzando el ataque, y sus ojos se abrieron un poco. Auge. Con la ayuda de su fuerza, presionando su palma en el suelo para dar unas volteretas hacia atrás, Hisoka una vez más se alejó de Zroyo. Al mismo tiempo, miró a Zroyo con cautela y a la sombra que estaba junto a él con un arma en la mano. Parece que también subestimé tu habilidad de amor flexible. Resulta que esta habilidad se puede usar desde todas las partes del cuerpo. Zroyo sonrió, el libro en su mano cayó en los ojos de Hisoka, lo que también le permitió a Hisoka ver la imagen completa con claridad. ¿Eso es un marcador? Sí, este es marcar capítulo. Zroyo sonrió, tengo un plan para vencerte. Marcar capítulo, esta es la habilidad de ramificación que Zroyo ha desarrollado especialmente para robar la habilidad de usar ambas manos. El mayor efecto que los marcadores le dan a Zroyo es liberar sus manos, como ahora le explicó a Hisoka. Después de liberar tus manos, la mejora en las habilidades físicas es particularmente grande, y la capacidad de usar otras manos libres al mismo tiempo, ¿no crees que es genial? Además, mientras usa el marcador de capítulo, mientras extiende el libro a otra página, también se pueden usar dos tipos de men. Uno es para confundirte, y el otro es un movimiento asesino especialmente preparado para ti. Ahora estoy más obsesionado con la victoria que antes. Zroyo no dijo esta oración. E Hisoka miró a los lados izquierdo y derecho, y fue arrojado a un lado por el furosiki con amor flexible. Entonces, usaste el capítulo de marcador para colocarlo en la página del furosiki-nen, y luego cambiaste la intención del ladrón a la página de la habilidad de la sombra. De esta manera, puedes usar ambas habilidades al mismo tiempo y luego usar furosiki para confundirme, haciéndome tomar una decisión equivocada. ¿He estado protegiendo tu furosiki sin darme cuenta de tu repentina aparición? Hisoka habló lentamente sobre las tácticas de Zroyo hace un momento. Básicamente correcto. Zroyo sonrió y cerró lentamente el libro en su mano. Al mismo tiempo, los furosiki esparcidos por el suelo desaparecieron. Pero la habilidad de la página donde puse el capítulo de marcador no es inconcebible. Furosiki, sino Lonei Lidarquest Companion. La sombra junto a Zroyo, cuyo nombre-nen es Lonei Lidarquest Companion. Es la habilidad de emiter poder infundir mi propia sombra con poder de pensamiento y manipularla desde el suelo, ¿verdad? Hisoka entrecerró los ojos, al igual que el clon producido por Transmuter, ¿puede lograr el efecto de sorpresa y ayudar a la ofensiva y la defensa? Sí. Zroyo sonrió, además, no hay una entidad específica en la sombra, y no causará ninguna lesión si es atacada. Por el contrario, es mejor que la habilidad de clonar de Transmuter. ¿Cómo te sientes, Hisoka? Siento. Hisoka miró directamente a Zroyo, que estaba parado frente a él, con una sonrisa pervertida en la comisura de su boca. Mi deseo finalmente se está haciendo realidad. Después de todo, después de esperar tanto, no estoy interesado en las pequeñas bromas como intercambios emocionales. Para matarme, mostraste tu verdadera habilidad y tus cartas ocultas. Una sonrisa loca apareció en su rostro. En otras palabras, es esta una declaración de una larga batalla hasta la muerte, Oh, ja, ja, ja. Hablas en serio, estoy tan feliz Zroyo. Para estar a la altura de tu amabilidad, definitivamente lucharé contigo hasta este último momento. La cintura extremadamente flexible de Hisoka se inclinó hacia adelante e hizo un movimiento como una bestia salvaje. Cero, buscando flores cero. Un par de ojos están llenos de deseo y deseo de presa. Parece que no te rendirás hasta que salga el resultado final. Zroyo negó con la cabeza ligeramente, luego miró a la sombra a su lado. Sabiendo que vamos a tratar con la sombra y mi cooperación a continuación, pero estoy aún más emocionado. Si ese es el caso, entonces Zroyo abrió el libro de nuevo y se quedó en una página determinada. La segunda habilidad para usar. Hisoka observó los movimientos de Zroyo todo el tiempo, y cuando vio que el libro se extendía hasta cierta página y se detenía, inmediatamente levantó el ánimo. Estaba secretamente vigilante y adivinó de lo que sería capaz Zroyo. Sin embargo, en el segundo siguiente, las pupilas de Hisoka se contrajeron repentinamente y sus ojos se abrieron como platos. En su campo de visión, vio que Zroyo no usó sus habilidades, sino que rasgó el libro con fuerza con sus manos. Lágrima. Una página del libro se cayó del libro y cayó lentamente al suelo. Luego se convirtió en abanico y desapareció entre el cielo y la tierra. ¿Es difícil de entender? Zroyo no leyó a Hisoka, pero continuó pasando el libro a la siguiente página con seriedad. Cero. Esta es una habilidad de ramificación que desarrollé además del marcador de capítulo. Lo llamo destructor de libros. Mientras hablaba, volvió a arrancar otra página del libro. Originalmente, usar el marcador de capítulo para sujetar una página del libro y luego pasar a otra página, me permite usar las dos habilidades robadas al mismo tiempo. Pero si se combina, todavía es un poco difícil y problemático de coordinar y problemático, por lo que se puede decir que es una habilidad desesperada destructora de libros. Cada página de libro que arranqué lleva el nen que robé. Una vez que yo arranque la página, el nen robado será liberado después de esta batalla, liberado de mi libro y devuelto a su dueño original, y nunca más podré robarlo. Esta habilidad. Y bajo condiciones tan severas, el resultado es. Los ojos de Zroyo se volvieron como un río de estrellas, y los pensamientos de su otra mano surgieron salvajemente. En esta batalla, solo necesito consumir un poco de poder de pensamiento y vigor para mostrar completamente los efectos de la habilidad, y los nen de cada departamento pueden jugar al 100%. Y, en esta batalla, puedes usar tus habilidades tanto como quieras, ilimitadas veces, y no estás restringido por libros. Por supuesto, es solo en esta batalla. Cuando la batalla se divida, ya sea que gane o pierda, estas habilidades volverán a su habilidad original. Esta fue originalmente la última carta oculta que planeé usar en el último momento, pero Isoka es tu primer intento. Zroyo dijo suavemente. Obviamente no hay intención de matar, pero Isoka todavía siente la enorme presión de su cuerpo como una montaña. Pero está bien estar familiarizado con el proceso. Después de tener experiencia, cuando lo use en una crisis real en el futuro, no será tan desconocido y podrá garantizar la seguridad rápidamente. Zroyo sonrió y le explicó todo a Isoka, mientras seguía rasgando las páginas del libro que tenía en la mano. Para tratar contigo, para matar a una persona, se considera que la cantidad de habilidades que usaste ha batido un récord inusual. Entonces, Isoka, la mirada de Zroyo se calmó, y estaba terriblemente tranquila. ¿Cuántas habilidades crees que usaré contigo? 8. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 276 La batalla ha terminado. En ese estado, básicamente no hay posibilidad de sobrevivir. La batalla entre Isoka y Zroyo se ha vuelto gradualmente intensa. La comunicación entre Molín y Maa también ha llegado a su fin. Hay que decir que con un anciano experimentado como Maa como día, la visión y la elección de la dirección de avance de Molín sin duda se amplían mucho. Esta información es realmente valiosa y no se puede comprar fuera. Gracias, viejo, por su información, que me ha beneficiado mucho. Molín tomó la taza de té, te respeto por esta taza de té con leche. Los dos bebieron té con leche. Bueno, obviamente solo bebí té con leche, pero bebí el espíritu del vino seco. Esta vez en la cena, se puede decir que Molín y Maa disfrutaron de la cena. Molín obtuvo mucha información útil de Maa, y Maa también tuvo un buen destino con Molín. Solo una comida y las noticias de inteligencia de la última era pueden intercambiarse por el favor de una de las principales potencias del mundo. Esta transacción realmente vale la pena. Si puedes, puedes tener una charla con el segundo hijo de nuestra familia. También es muy hábil en la invención, que pertenece a su propia experiencia y pensamiento. Finalmente, Maa dijo lentamente. Tal vez traiga una nueva inspiración a tus accesorios. Pero Moji, quien una vez más se sumergió en la comida seca, fue una comida y levantó la cabeza confundido. ¿Cómo es que hablar de 3, 4, 3 tiene algo que ver conmigo? Si tengo la oportunidad, lo discutiré con él. Molín miró a Miji y dijo con una sonrisa. Auge. En este momento, hubo una explosión que hizo temblar la tierra desde un edificio alto distante. Pero parece que no es ahora. Molín dejó sus tazones, palillos y tazas de té, lo siento, soy grosero. Saludando, Molín se levantó y dejó el asiento. Maa observó la marcha atrás de Molín. ¿Qué hay de Cayuto? De repente dijo. ¿Todavía quieres unirte a Phantom Troop? No creo que sea necesario. Cayuto negó lentamente con la cabeza, una expresión compleja brilló en su rostro. Originalmente pensé que aunque Phantom Troop es más difícil de tratar, pero con mi fuerza, también puedo clasificarme en la parte superior. Pero ahora parece que realmente los subestimé, y aún más pequeño el mundo. Suspiró levemente. Todavía necesito más experiencia. En la versión original, Cayuto se unió a Phantom Troop como sustituto de Hisoka para traer de vuelta a su hermano Kiyua, convirtiéndose en el nuevo No. Cuatro. Originalmente pensó que era la segunda posición de fuerza de la brigada, pero cuando llegó a Meteor Street con otros miembros y eliminó a las hormigas quiméricas, se dio cuenta de que su fuerza era bastante pequeña en la organización. Pero es innegable que su fuerza es muy alta entre sus compañeros. Incluso ahora es más fuerte que Kiyua. ¿Entonces piensas en otras formas, cómo traer al pequeño Kiyua a casa? Maa dijo con una sonrisa. Cayuto quiere unirse a la brigada y confía en el poder de la brigada para traer de vuelta aquí. Pero ahora que no tengo la intención de unirme a la brigada, tengo que encontrar otras formas. Planeo encontrar a mi hermano ahora. Cayuto dijo. Hablé con Kurapika por teléfono antes, y parece que mi hermano se está quedando con el pequeño demonio con cabeza de erizo. Parece que están reuniendo dinero para comprar algo, y da la casualidad de que todavía tengo un pequeño depósito en la mano. A ver si puedes pedir dinero prestado para hacer que el hermano Kiyua me deba favores y se vaya a casa conmigo. Para quitar la extrañeza, se puede decir que también pensó en todos los métodos utilizados. ¿Recoger dinero? Al escuchar este vocabulario, mi gil levantó la cabeza. Da la casualidad de que también quiero comprar algo en esta subasta, Cayuto, ¿puedes prestarme un poco también? Sin préstamos, sin dinero. Cayuto simplemente se negó directamente. Grita, es realmente despiadado. Los pequeños ojos de Moji miraron a Cayuto, obtendrás dinero si le prestas dinero a Kiyua, pero no tendrás dinero si me lo prestas a mí. Realmente lo tratarás de manera diferente. De hecho, sintió que su propio dinero era suficiente para filmar el juego, y cuando le preguntó a Cayuto, solo dijo eso casualmente. Moji esperaba la negativa de Cayuto, pero aún así lo hizo un poco infeliz. También dijiste que era el hermano Kiyua, ¿crees que puedes compararlo con el hermano Kiyua? Cayuto ridiculizó profundamente la cognición inconsciente de Miji. Soy mayor que él, más experimentado que él, más inteligente que él y más informado que él. Miji también le devolvió la mirada de mala gana para mostrar debilidad. No soy mejor que él de ninguna manera. El hermano Kiyua es más delgado que tú. Cayuto resopló, y las habilidades de la lengua venenosa se jugaron al máximo. Solo esto es suficiente. Miji. Este mundo le ha hecho demasiado daño al gordo, y está temblando y con frío, ¿puede el gordo de este mundo ponerse de pie? Miji sintió que si volvía a hablar con Cayuto, se estaría humillando a sí mismo. Simplemente, convirtió su pena e indignación en fuerza y... Continuó sumergiéndose en su comida. Como flagante y lleno, y vivo una vida cómoda y libre de preocupaciones por mí mismo. El resentido Miji y el levemente disgustado Cayuto, los dos jóvenes de la familia Aka, cayeron en los ojos de Maya, aún dejando que las comisuras de su boca sonrieran la mitad de su rostro. Escupe, tu relación es realmente buena. El sonido de la violenta explosión atrajo la atención de casi todos en el vecindario. Molin no necesita buscar con accesorios para saber que este es definitivamente el movimiento causado por la batalla entre Isoca y Tzroyo. Y a juzgar por el sonido y la potencia de la explosión, probablemente fue el golpe final para decirle al ganador. En cuanto a qué lado es el ganador. Si Isoca no llevaba un arma nuclear similar a la de la pobre Rosa como el presidente Netero, entonces la explosión que causó este tipo de impulso, probablemente fue robada por Nem por Tzroyo. Y deja que Tzroyo use este tipo de habilidad, básicamente se puede considerar que ha asegurado la victoria. Tal explosión puede ser más poderosa, que la explosión causada por el duelo de los dos en la arena del cielo en la versión original. En ese momento, Isoca había volado por todo su cuerpo, con manos y pies amputados, y casi ningún lugar estaba intacto. Además, él mismo murió debido a la densa niebla producida por la explosión. Veámoslo ahora. No sé si Shisu fue bombardeado hasta el punto de no tener huesos. ¿Qué? En algunos altibajos, Molina apareció rápidamente en escena a través de la capacidad de moverse instantáneamente. Sin embargo, la pólvora negra en el campo estaba llena de humo y nadie podía entrar. En respuesta a esta situación, apareció un extraño abanico en la mano de Molin. Si es alguien que vivió en Blue Star en la vida anterior de Molin, puede decir el nombre de este fan directamente de un bocado. Aficionado al plátano. Es solo que hay un dial en forma de máquina en el mango de este ventilador. Atrecho. Abanico de plátano. Efecto. Siempre que use este ventilador de plátano, puede ventilar cualquier tipo de viento. Puede configurar el tiempo de viento continuo a través del dial, y también puede especificar el bosque y otros aromas a través del micrófono. La dirección del viento y la magnitud de la fuerza del viento están controladas por la fuerza de sacudir el ventilador de plátano. Este abanico y el abanico mágico de la historia de Sayu tienen el mismo efecto. Ambos pueden avivar fuertes vientos y apagar incendios y humo denso. Molin es solo un ventilador ligero, y un fuerte viento se desencadena en el suelo plano cero. Después de dos golpes, el fuerte viento formó un remolino, engullendo el denso humo de la pólvora en el campo, soplando y cayendo hacia la distancia. Al mismo tiempo, la situación en el campo también cayó en los ojos de Molin. Ejem, parece un poco demasiado. Un piso chamuscado se estremeció dos veces, y luego salió de debajo una figura con un cuerpo oscuro que tosía constantemente. Este no es el tono negro después del abrasador, pero, ¿sombra? Molin miró esa capa de ectoplasma, que debería estar hecha de sombras que fluyen, y se puso en su cuerpo como un abrigo defensivo. Y el efecto parece ser bueno. En esta explosión, Zroyo no sufrió heridas graves. Por su sonido de tos, probablemente puedas escuchar su estado. Es realmente una pérdida esta vez. El traje de sombra de Zroyo se cayó y se convirtió en una sombra normal en el suelo. Reveló su cuerpo avergonzado, polvoriento pero ileso en el interior. Para lidiar con Hisoka, se desperdiciaron cinco o seis habilidades seguidas, lo que realmente no vale la pena. Después de ver a Molin presente, Zroyo ya no tenía vigilancia y yacía directamente en el suelo en una gran carta. Parece que todavía sobreestimo a Hisoka. No usé tanto. Tal vez solo tres o cuatro habilidades puedan resolverlo. Después de esta batalla, también acumuló mucha fatiga y su mente estaba apretada todo el tiempo. Ahora es raro relajarse un poco. ¿Cómo está Hisoka? Molin solo miró a Zroyo, luego miró a su alrededor. El resultado de esta batalla fue exactamente como él esperaba. Pero no vio la figura de Hisoka. Debería haber escapado, ¿verdad? Zroyo dijo casualmente. En el último momento que detoné, saltó directamente del suelo. Sin embargo, las ondas de choque producidas por la explosión son suficientes para destrozar sus órganos internos. Y cuando saltó del último piso, ya estaba gravemente herido, le había desgarrado las piernas y las manos, y un cuchillo me golpeó en el cuerpo. En ese estado, después de la onda expansiva de la explosión, también hay un piso tan alto aquí, además de su propia lesión grave, básicamente no hay posibilidad de sobrevivir. 0, 8, Zroyo habló sobre la batalla de hace un momento y las propias heridas de Hisoka. Bueno, si es una persona normal, no, incluso el conocido cazador, o incluso un miembro de la familia Zoldiki Phantom Troop. Es muy poco probable que sobreviva a los ataques que dijo Zroyo. Pero para el villano que se puede decir que es el favorito del viejo ladrón rico, Hisoka es. Ya sabes, en la versión original, después de que Zroyo lo asfixiara y muriera, confió en sus pensamientos después de la muerte para forzar la RCP y luego resucitó. Le pasó a él, todo es posible. Incluso Molin sintió eso incluso si realmente mató a Hisoka. Los agravios y obsesiones que quedan después de su muerte también se unirán a otras personas y se regenerarán con la ayuda de los cuerpos de otras personas y otras formas. Ahora, Hisoka acaba de escapar bajo el ataque de Zroyo, y no hay nadie a quien ver con vida o un cadáver. Para ser honesto, la posibilidad de muerte es realmente pequeña. Pero, ¿qué pasa si Hisoka todavía está vivo? A Molin no le importaba. Cuando se enfrentó a Zroyo, ya había fallado una vez, y después de la batalla, ya no tenía motivos para enredar a Zroyo y Phantom Troop. Si vienes a buscarlo de nuevo, un destello de luz fría brilló en los ojos de Molin, entonces no me importa ponerle un poco de frustración. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 277 Además de buscar al maestro, también necesitamos encontrar un nuevo miembro, ¿no? 4. En los cómics de Blood Kings, siempre ha habido personajes como Xiaokian que no puede vencer, básicamente. Se puede decir que One Piece y Saint Seiya son modelos en este sentido. Y la forma de resucitar de Hisoka después de la muerte, también puede considerarse como otro caso clásico. Ya sea el protagonista o el villano, siempre que sea un personaje súper popular, básicamente no es fácil tener un perro. A menos que tengan una razón para morir, como hace. Pero en cualquier caso, Hisoka está vivo o muerto, y esta batalla ha llegado a su fin. Tome la victoria final de Zroyo como el resultado final. La posición no. 4 de Phantom Troop también será reemplazada, y Hisoka también puede enfrentar la persecución de Phantom Troop. La premisa es si todavía está vivo. Los ganadores y los perdedores no son más que lo mismo. Molin no preguntó sobre los detalles de la batalla entre Zroyo e Hisoka. Los resultados de la batalla ya salieron, y el proceso entre ellos no es tan importante. Por supuesto, lo más importante es que ninguno de ellos es el oponente de Molin. La batalla entre ellos es innecesaria y no necesita ser utilizada como referencia. Zroyo palmeó su cuerpo y se levantó, después de comprobar su propio estado, miró a Molin. ¿Cómo dices, el anciano de la familia Zoldik, nos ha contado sobre el continente oscuro? Lo primero después de la batalla fue preguntar por el continente oscuro. La obsesión de Zroyo en este aspecto también era más profunda. Bueno, tengo muchas noticias útiles. Molin asintió. Justo cuando iba a seguir hablando. Bip, 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 bip. El teléfono de Zroyo sonó de repente. Cabeza, ese tipo y Hisoka se escapó. Tan pronto como se conectó, la voz muy fría de Kubei vino del otro lado del teléfono. 0-1. Ese tipo se escapó en el caos cuando estábamos luchando contra el gánster. Kubei primero explicó la situación de estar rodeado y golpeado por gánsteres antes, y luego explicó la situación de Hisoka huyendo. Ha sido responsable de monitorear a Hisoka. En ese momento, vio a Hisoka huir de una manera diferente, y fue la primera vez que llamó a Zroyo. Zaytan y Finks ya lo han perseguido, y debería haber un resultado. Dijo Kubei. Que vuelvan Faytan y Finks, ese no es el verdadero Hisoka. Dijo Zroyo. El verdadero Hisoka acababa de tener una gran batalla consigo mismo. Luego, en la base del edificio abandonado, el Hisoka que supervisa Kubei debería ser una falsificación. En la mente de Zroyo, había un personaje que interpretaba a Nian Din muy resbaladizo, y que fácilmente podía hacer un lavado de cara. Casi sabía quién reemplazó a Hisoka disfrazado. ¿Es eso así? Entiendo. Kubei dijo que entendía. Bueno, también le dijiste a Uojin que Hisoka realmente tuvo una mala idea. Ha sido retirado de Phantom Troop, y el puesto número 4 está vacante. Zroyo continuó organizando. Si alguien ve a Hisoka en el futuro, no importa si puede ir y matarlo directamente. Claro. Kubei colgó y fue a ventilar con los demás miembros de la brigada. Parece que después de que termine esta actividad colectiva, tengo un trabajo más. Zroyo guardó el teléfono y sonrió con Molin. Además de buscar al maestro, también necesitamos encontrar un nuevo miembro no. 4. Espero que esta vez el miembro no. 4 no me vuelva a defraudar. Es otra cara e Hisoka. No. 4 obviamente, el número 13 es el número que la gente odia, pero el número 4 se ha convertido en el logo de los pervertidos, ja, ja, ja. Después de la batalla, Zroyo también hizo una rara broma. Sin embargo, estas bromas frías hicieron que Molin se mantuviera alejado de él en silencio. El líder actual no es normal. Minguauguao. Abajo, hubo mucho ruido debido a una violenta explosión. Incluso si la policía de la ciudad de Joukhexin ya no puede desperdiciarlo, deben ser enviados para investigar la situación. En poco tiempo, filas de coches de policía se formaron debajo. Vamos. Al ver que este no es un lugar para quedarse por mucho tiempo, Zroyo saludó a Molin y los dos desaparecieron juntos en la vasta noche. Al mismo tiempo, el otro lado. Fuera de la base de Phantom Troop en el edificio abandonado. El sonido de gritos y matanzas y el sonido de proyectiles y fuegos artificiales también son cada vez menos. Los constantes daños y muertes hicieron que los mafiosos finalmente vieran el horror de los miembros de Phantom Troop. Recuperado de su obsesión por el poder y el estatus, estaba tan asustado que le temblaban las manos y los pies. En un enfrentamiento normal entre dos ejércitos, siempre que el daño de batalla alcance el 30%, es suficiente para dispersar rápidamente el espíritu de lucha y la moral de un ejército. Y ahora, la pérdida de la pandilla ha llegado a más del 30%. Sin embargo, provienen de diferentes familias del inframundo y luchan por separado, y es razonable poder sobrevivir hasta ahora. Pero aún así, después de ver los métodos de matar de Ubojin, Nobunaga y Franklin, como cortar melones y vegetales, constantemente se congelaban desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Al final, bajo una presión psicológica cada vez mayor, algunas personas colapsaron y optaron por gritar para escapar. Y es como un grifo que ha abierto la puerta. Con el primero tomando la delantera, habrá el segundo y el tercero detrás. Ubojin y Nobunaga no optaron por perseguir la victoria, sino que se mantuvieron en su lugar con una cara relajada y transparente. Matar a tantos pandilleros también les hizo pasar un buen rato. En la pendiente alta, Kurapika miró a la pandilla derrotada en la distancia y se dio la vuelta con decisión. Vino aquí solo para mantener a Phantom Troop y dejar que Hisoka logre su objetivo. Ahora que he hecho todo lo que he hecho, y la pandilla también está mortalmente herida, esta vez la cruzada es básicamente un completo fracaso. El cerco y el asalto que no logran ser sacrificados es un fiel retrato de sus pandillas. Kurapika no se quedará y peleará con los miembros de Phantom Troop por este grupo de mafiosos. Lo que tiene que hacer es arreglar las cosas correspondientes de la familia Nosra a continuación, y luego esperar a que Hisoka le dé su recompensa. Por supuesto, esto se basa en el hecho de que Hisoka todavía está vivo. Si Hisoka pierde y muere en la batalla. Kurapika lo pensó, y luego su teléfono volvió a sonar. —Hola. ¿Puedes escucharme? Soy un Irfan. Una voz un poco familiar vino del otro lado del teléfono. —Soy el hermano mayor de Killua. Nos conocimos en la última ronda de la prueba Hunter. Ilmi informó su identidad. —¿Qué pasa? Kurapika también escuchó la voz de Ilfans y preguntó con cierta cautela. En la ronda final de pruebas, Ilfans no lo dejó muy impresionado. Como resultado, Kurapika sintió que, a excepción de Killua, toda la familia anfitriona básicamente tenía una enfermedad mental. —Bueno, aunque en cierto modo, es cierto. —No es nada, es solo que Shisu me preguntó antes. Si completas las cosas que te han sido encomendadas, te darán las recompensas depositadas en mí. El tono de Ilmi no podía cambiar. —¿Remuneración? —¿Dame? Kurapika se sobresaltó, pensó que Isoka le pagaría la recompensa. Como resultado, fue depositado con Ilmi por adelantado y él lo pasó por alto. —Me preocupa que me derroten en la batalla y no pueda completar el acuerdo de cooperación, así que arregló todo con anticipación. Kurapika pensó en silencio. —Pero como puedo depositar la remuneración con el hermano mayor de Killua, la relación entre Isoka y el hermano mayor de Killua también es muy inusual. —Lo pensó, pero Ilfan continuó hablando por teléfono. —¿Cuándo nos reuniremos? —¿Dónde? —En. Después de hablar sobre la hora y el lugar de la reunión, Kurapika colgó. Levantó la cabeza y miró la ronda de Byte y Emingyue en el horizonte, y de repente dejó escapar un suspiro. Lo que pasó estos días, hasta ahora, por fin va a terminar. Después de todo, el resto será sorteado. Cuando Zroyo y Molin regresan a la base del edificio abandonado, lo primero que llamó la atención fueron los cadáveres de gánsteres por todo el piso y el fuerte olor a sangre. Sin embargo, ninguno de los dos prestó atención y entró en el edificio mientras caminaban hacia un mar de sangre en la montaña de cadáveres. En ese momento, todos los miembros de la brigada se reunieron. —Cabeza, Molin, has vuelto. Ubojin sigue siendo el temperamento fanfarrón, al ver que los dos regresan, también saludó casualmente. Acabo de decir que el tipo Hisoka tiene un problema, y... Efectivamente, realmente nos traicionó. Ubojin todavía se quejaba allí. Tal vez el gánster vino a sitiarnos esta vez, era el secreto que había revelado 343. Bueno, Ubojin tiene razón en este punto. Si no fuera por el líder del equipo, si nos dejaras parar, tal vez hubiéramos alcanzado a ese tipo. Finks también se golpeó el puño. Aunque no sé quién es ese tipo, ya que puedo pretender ser Hisoka para reemplazarlo, creo que debería estar en el mismo grupo. Después de derribarlo, será severamente torturado, entonces tal vez puedas conocer el paradero y el propósito de Hisoka, y matarlos a todos de una sola vez. Haré que se arrepienta de haber venido a este mundo. Feitan también intervino. Otros también asintieron con la cabeza. No hables de eso, ¿qué pasa con la cara? Zroyo cambió el tema casualmente, ¿cómo está él? Tan pronto como se mencionó la cara, Zroyo sintió claramente que la presión del aire de Feitan se redujo en algunos puntos. Ese tipo se rompió mientras peleábamos afuera. Feitan dijo solemnemente, obviamente también bastante descontento con tal resultado. Finalmente atrapó la cara como su prisionera, y no se pudo realizar una gran cantidad de trabajo floral en la cara. Como resultado, las sombras optaron por detenerse cuando no estaban prestando atención, lo que molestó a Feitan. Y muerto, también es un buen resultado. Zroyo asintió levemente. Incluso si la cara no se detuviera, Zroyo definitivamente lo llevaría. Incluso si Nen, que no quiere una cara, Zroyo no permitirá que un tipo tan loco y enfermo siga viviendo en este mundo como un peligro oculto. Se detuvo, pero salvó las manos y los pies de Zroyo. Entonces, líder, Shalnark levantó la mano, todos obtuvimos el artículo de la subasta, la cara está muerta y vemos a través de la verdadera cara de Hisoka, y también matamos a todos los gánsteres criminales. En ese caso, ¿nuestro objetivo de acción esta vez se ha completado? En ese caso, ¿qué haremos a continuación? No solo Shalnark tenía curiosidad por esto, los otros miembros de Phantom Troop también miraron a Zroyo y Molina a su lado. Esperando a que estos dos líderes araña hagan arreglos para la próxima acción. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 278 Noticias de Shizuku El nuevo número 4 La operación de montaje de Phantom Troop ha terminado. ¿Qué sigue? Zroyo miró lentamente a su alrededor y descubrió que los ojos de todos estaban puestos en él. No pudo evitar reírse y cerró lentamente los ojos. Como dijo Shalnark, nuestros objetivos de acción esta vez se han completado, entonces, todavía tenemos una razón para quedarnos aquí. En su mente, las imágenes que sucedieron del lado de Yukexin destellaron y, al mismo tiempo, todos sus arreglos se enredaron. Mató a todas las bestias Jin, obtuvo todos los artículos de la subasta, vio a través de Isoka y comenzó una batalla de vida o muerte, mató a 10 ancianos y envió muchas bandas. Parece que la actividad colectiva esta vez es bastante completa. Todos. Después de confirmar que estaba en lo cierto, abrió lentamente los ojos. Esta vez la acción colectiva es por aquí. A continuación, todos pueden disolverse y realizar actividades gratuitas. La voz de Zroyo no era fuerte, pero era tan clara que llegó a los oídos de todos. ¿Esto ha terminado? Yukexin se rompió la boca, todavía pareciendo un poco insatisfecho. Realmente no es muy agradable. Fink se cruzó de brazos y asintió. Bueno, jugó Mahon durante casi dos o tres días. Excepto por la última vez que los gánsteres fueron asediados y reprimidos, la ola de existencia fue barrida. Dos o tres días fue casi el mismo tiempo que pasamos en la primera operación de montaje. Nobunaga se agarró la barba, pero no sintió mucho. Parece que no se ha hecho nada, esta operación de montaje ha terminado. Cube se comunicó con Lef Lef. Bueno, si es lo menos existencial, ellos dos básicamente no salieron de la base. Por cierto, es lo mismo con Pacunoda al lado. Los tres apenas dejaron huellas en esta actividad colectiva. Entonces líder, ¿qué planes tienes a continuación? Machi le preguntó a Zroyo, pero sus ojos eran muy reservados, y la policía se volvió hacia Molín junto a Zroyo. Planeó regresar a Meteor Street después de convertir parte de los artículos de la subasta en dinero. Zroyo sonrió y dijo, por cierto, busca a los miembros del nuevo número cuatro. Lo más común que hace Phantom Troop son ladrones, asesinatos y, ocasionalmente, algunas actividades de caridad. Al mismo tiempo, también son los principales proveedores de fondos de las fuerzas militares en Meteor Street, y su relación con la iglesia presbiteriana también es buena. Estas actividades también requieren dinero. ¿Ir a buscar el nuevo número cuatro? Franklin pensó por un momento y dio su propia opinión eufemísticamente. El candidato encontrado esta vez debería ser más compatible con nosotros, ¿verdad? Franklin se tragó las palabras confiable y normal. Debería ser, nadie puede decir al respecto. Zroyo se rió entre dientes. Por supuesto, si tiene algún buen candidato que valga la pena considerar, me lo puede recomendar. Yo lo comprobaré. ¿Un buen candidato? La mente del hermano mayor Franklin saltó. Cuando regresé a Meteor Street antes, había un buen tipo. Ella era una persona capaz de manipular, y Nen también era muy buena y podía desempeñar un papel importante en algunos aspectos. En cuanto al personaje, aunque es un poco extraño, es relativamente, bueno, demasiado indiferente, alcanzando básicamente el grado de indiferencia por todo. Franklin hizo todo lo posible para describir la situación de la persona que conocía. Su apariencia es muy humilde, educada y parece una chica normal entre la multitud. Pero una cosa es que ella es muy olvidadiza y puede tener pérdida de memoria a corto plazo. A veces no puede recordar los nombres de otras personas y olvida rápidamente lo que ha dicho. La apariencia es linda, un poco natural y, al mismo tiempo, la personalidad real es inesperadamente tranquila y despiadada, y, cuando Franklin dijo esto, las palabras se detuvieron. El discurso también es inesperadamente un poco malo. Mirando su expresión un tanto vacilante, es obvio que ha sufrido un poco en este sentido. ¿Es eso así? Zrollo en realidad estaba un poco interesado. Esa es una persona más interesante. Cuando lo dijo, los demás estaban bien. Pero las otras dos personas de la brigada dieron reacciones diferentes. Muchacha, hubo una ondulación en los ojos tranquilos de Machi. Linda apariencia, pero también un poco natural. La expresión de Pakunoda se calmó gradualmente. Los dos miraron a Molin junto a Zroyo casi al mismo tiempo. Molin, punto punto, ¿qué quieres decir con mirarme así? Molin, que sentía que estaba mintiendo con el arma inexplicablemente, parecía inexplicable. Coescribiéndome en tu corazón, ¿es esta la imagen? No soy todo el mundo. Si Molin adivinó correctamente, o dijo de acuerdo con estas descripciones de Franklin, básicamente se ha bloqueado. La persona de la que está hablando es Shizuku. Shizuku. Cabello negro y ojos azul índigo, vistiendo un suéter de cuello alto negro y ropa casual que consiste en un par de jeans, usando anteojos de montura negra. Junto con la voz suave y única de Kawaii, el aspecto puro y natural, y el sexy salvaje natural. La ladera que destacaba su cuerpo frontal era enorme y vertical. Un par de colegialas o simplemente ingresando al lugar de trabajo, la linda nueva secretaria, la cara pura y el cuerpo caliente escondido debajo de la ropa, la sensación de la combinación de los dos. Bueno, no es imposible conocerse y conocerse. Molin dijo seriamente en su corazón. Este tipo probablemente esté pensando en eso otra vez. Machi y Pakunoda pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo, sin sentirse enojados. La acción ha terminado, entonces podemos movernos libremente. Feitan se metió las manos en los bolsillos. Planeo quedarme aquí temporalmente para participar en la llamada subasta de ensueño Nampis. Hay un juego en él, que es bastante interesante para mí. Si ese es el caso, me quedaré aquí también. Finks también se sentó en el suelo nuevamente, no tengo nada que hacer de todos modos. ¿Juegos? Ubojin no estaba interesado en esto, giró la cabeza y miró a Molin. Molin, ¿qué vas a hacer? Yo. Planeo quedarme aquí por un tiempo y relajarme aquí. Molin sonrió y dijo. La razón principal es que también hice una cita con otras personas y también quiero participar juntos en esta subasta. La persona que dijo sobre la cita fue Biscuit. Le había prometido a Biscuit antes que la ayudaría a subastar sus artículos favoritos. Todos ustedes quédense aquí. Ubojin se rascó la cabeza y luego se encogió de hombros. Depende de ti, estoy cansado de jugar aquí y planeo ir a otros lugares para ver. Ead, si hay un evento de reunión la próxima vez, debes avisarme con anticipación, jajajaja. Ubojin, quien estaba extremadamente satisfecho con sus acciones esta vez, se fue de aquí con una gran carcajada. Este tipo realmente no lo soporta. Nobunaga habló tan despectivamente, pero después de saludar a Molin, Zroyo y Machi, sacudió la cabeza y siguió la espalda de Ubojin. Beber, X amigos caminan juntos por la vida, estos días para siempre. Está bien, tengo una cita con otras personas, así que me voy primero, todos. Chalnard tomó su teléfono celular y saludó con la mano a otras personas, y fue a hacer su propia chica. Todos, regresen de nuevo. Entonces, Zroyo se rió entre dientes levemente, y los tres de Franklin, Lef Lef y Kubey rápidamente se fueron de aquí rodeados por ellos. Van a Yiza o Meteor Street para encontrar al tipo que puede ser miembro de sus compañeros. Vamos también a Pique. Machi levantó las yemas de los dedos cajero automático forzado. Da la casualidad de que recientemente obtuve un buen artículo, que es muy conveniente para ir de compras. Habiendo dicho eso, no se olvidó de mirar a Molin, había un pequeño significado inexplicable en sus ojos. Está bien, ha pasado mucho tiempo desde que fui de compras. Pakunoda ni siquiera miró a Molin, y salió por la puerta con Machi. En el edificio, solo quedan Feitan y Finks, mirándolos con Molin. Olvídalo, no me quedaré más aquí. Al quedarse aquí con los dos ancianos, Molin no puede quedarse quieto. Aquí no se guarda el amo, hay un lugar para guardar al amo. ¿Qué? Molin también desapareció de la vista de Feitan y Finks. Dado que Machi y Pakunoda no están dispuestos a prestarse atención a sí mismos, entonces deberían acudir a otras personas. No es que nadie lo quiera. Justo en esta ciudad de Joukexin, hay otras mujeres esperando extrañarse a sí mismas. Molin también se ha ido. Finks miró la figura que se iba de Molin y abrió la boca, desanimado. Quería discutir algunas habilidades de Machi con él, pero fue muy rápido. Finks suspiró, luego miró hacia un lado y se sentó allí, leyendo el libro con seriedad, Feitan, que parecía un hombre tranquilo y hermoso, suspiró aún más. Muy aburrido. Todos se han ido, incluso el Machi se ha ido. La acción colectiva de Phantom Troop aquí es un final completo. Afuera, Kurapika también llegó al lugar designado a la hora acordada y se reunió con Irmi. Ahí es donde Kurapika e Hisoka acordaron reunirse. Esta es la dirección de la casa y la llave de la casa de la residencia de la sombra, y ni Hisoka ni yo sabemos qué hay en ella. Irfan entregó las cosas en las manos de Kurapika. Espero encontrar lo que buscas. Gracias. Kurapika expresó su gratitud a Irmi por sus bendiciones. No, gracias por llegar tan temprano, todavía quiero preguntar sobre Kiyua. Irfan ha dicho tanto, y esto ha entrado en el tema principal. ¿Él está bien? Hay un mantenimiento regular de sus uñas, bien, bien. ¿Me dolerán las palmas de las manos cuando flexione las extremidades superiores? ¿Sigue comiendo gominolas de chocolate? Si come más dulces, engordará fácilmente. Si se vuelve como Mijí, nunca permitiré que esto suceda. Tan pronto como Kiyua se involucra, los fanáticos de Il se vuelven molestos y se convierten en una amarga imagen de suegra. Kurapika. Efectivamente, la gente de la familia enemiga Aka no es muy normal. El desempeño de Ilmi es completamente diferente del estilo y la postura que apareció en la ronda final de la prueba Hunter. La imagen del asesino frío, despiadado, parecido a una máquina y poco sentimental se derrumbó por completo. O la gente de la familia Zoldi que es normal. ¿Cuando se trata de Kiyua, cambia el estilo? Los ojos de Kurapika parpadearon. Después de que Irfan terminó de hablar muchas palabras, tuvo la oportunidad de intervenir. La situación específica, ya le dije a la persona llamada Kayuto, que debería ser tu hermano. Puedes preguntarle. ¿Es eso así? Sí. Ilfan rápidamente volvió a la normalidad en el siguiente segundo. La velocidad de cambiar la cara de un lado a otro entre estas dos apariciones realmente abrió los ojos de Kurapika. Después de traer las cosas y saber cómo obtener la información de Kiyua de Kurapika, Ilmi planeó irse y fue directamente a Kayuto. Pero, ¿puedo preguntar, cómo está la situación de Hisoka ahora? Kurapika de repente preguntó tal frase. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 279 Inesperadamente, la oportunidad llegó tan rápido. Ha pasado mucho tiempo, Kurapika. Dijiste Hisoka. Il estaba atónito. Se dio la vuelta, volvió a esos ojos que no contenían ninguna emoción y miró a Kurapika con calma. La luz de la luna entró por la ventana y brilló sobre los dos. Como para ponerles una capa de santo velo blanco. Para ser honesto, tampoco conozco su situación actual. Ilmi se llevó el dedo índice a la barbilla, inclinó la cabeza y pensó. Desde que reemplacé al país con él en el edificio abandonado la última vez, no he sabido nada de él hasta ahora. A mí tampoco me ha llamado, es como si el mundo se hubiera evaporado. Habiendo dicho eso, Jigerfan dio otro paso. Tal vez, ya ha sido asesinado. Kurapika se quedó en silencio y vio a Ilmi desaparecer en el pasillo. ¿Hisoka está muerto? Miró la dirección y la llave en su mano, y no pudo evitar sostenerla con fuerza. Kurapika no está preocupado por la situación de Hisoka. Pero en cualquier caso, también estaba en la prueba de un ter. Dejó a un hombre importante en su vida, lo que le hizo sentir un pequeño suspiro. ¡Bip bip 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 bip! En ese momento, el celular de Kurapika volvió a sonar. El jefe se despertó, ¿no? Kurapika, quien se enteró de la situación por la melodía, inmediatamente dijo. Tú me estás esperando allí primero. Por favor, no le cuentes al jefe sobre la situación del padre del jefe y la pandilla. Estabiliza sus emociones primero. Sería mejor si pudiera descansar y dormir de nuevo. Voy a correr de inmediato. Después de que Kurapika colgó el teléfono, se fue de aquí sin mirar atrás. Parecía anunciar que estaba a punto de ingresar a un nuevo entorno, y su cooperación previa con Hisoka antes, para despedirse por completo. Cuando Kurapika se apresuró a regresar al hotel de la familia Nosra, John se había quedado profundamente dormido. 343 ¿Cómo está el jefe? En la sala de estar exterior, Kurapika le preguntó a la melodía. El estado de ánimo general es relativamente estable, principalmente porque no le dijimos al jefe a su padre. Melody respondió honestamente. ¿Le revelaste algo al jefe? Preguntó Kurapika. Le dijimos al jefe que el capitán Dazuo había muerto en el cumplimiento de su deber en la lucha contra el enemigo, y que los artículos de la subasta no estaban disponibles. Escubala junto a él lo siguió. El jefe se sintió muy decepcionado cuando escuchó que no se podía encontrar el artículo de la subasta. Parecía gustarle mucho el aspecto de la momia. Basu abrazó su pecho, también dijo con voz profunda. Entonces, ¿cuál es la respuesta del jefe a la situación del capitán Dazuo? Kurapika quería observar las emociones de Nion. No hay respuesta. Feigie le acarició el cabello y dijo en voz baja. Parece que nuestro jefe solo se preocupa por sus artículos de subasta y es indiferente a todo lo demás. Incluso si le decimos que el jefe y su padre también están fuera de este mundo, tal vez todavía no tenga otra reacción. Feigie sonrió y dijo algo bastante irónico. Los ojos de Kurapika se condensaron ligeramente y luego siguieron. ¿Tiene el jefe alguna otra instrucción? No, ella dijo que después de que su padre, el señor Nosra, regrese, hará más preguntas. Al final, el guardaespaldas Ringsian, que no tenía sentido de la existencia, susurró. Es básicamente imposible preguntarle a Urig, Nosra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Kurapika gimió y miró a los colegas a su alrededor. Como el señor Nosra y el capitán ya no están allí, y el jefe no está a cargo, creo que nuestra principal prioridad ahora es elegir un orador primero. Este, Abai, no solo puede responder a la situación de manera oportuna, sino también estabilizar la situación dentro de la familia, y también puede crear una carta cuando se contacta con la familia de gánsteres externos. Habiendo dicho eso, Kurapika miró al Escubala de piel oscura a su lado. Creo que puedes llegar a ser el orador, Escubala. Oh. ¿Por qué soy yo? Escubala señaló con el dedo con asombro. Eres el mayor de nosotros. Lingsian junto a él también intervino. Él, Escubala y Dazoner eran guardaespaldas que Notra había contratado hace mucho tiempo. Al igual que Kurapika, Melody, Baso y Fei-Hie, todos solicitaron el trabajo más tarde. Aún así, no soy apto para ser capitán en absoluto. Escubala agitó su mano rápidamente y se negó. Y no quiero cuidar de esa niña. Él era muy resistente a esto en su corazón. Tenía muy claro la obstinación de Niwung, por lo que no quería preocuparse por la vida de una niña y otros asuntos. Por no mencionar, lo último fue el capitán Dazuo, pero murió tan miserablemente que ni siquiera dejó su cuerpo. No quiero seguir sus pasos. Tan pronto como quiso llegar al final de Zoe, Escubala se sintió muy cabú, y la conversación con el asunto fue aún más resistente. Todavía tiene una prometida y muchos perros que criar, pero no puede morir de esa manera tan tonta. Bueno, es mejor que todos voten para elegir un nuevo líder, para estabilizar la situación de manera oportuna. Melody sugirió en ese momento. Recomiendo a Kurapika. Es sereno, tranquilo y tiene fuertes habilidades analíticas, y sus juicios suelen ser muy precisos. Creo que es el más calificado para ser el capitán. La Melody se mantiene firme del lado de Kurapika. Y también siente que Kurapika es la persona más adecuada en este momento. Estoy de acuerdo. Hay más de uno que comparte la misma opinión con Melody. Estoy de acuerdo con esta razón, también lo elijo a él. La frente de vaso expresó su apoyo. ¿Sí? Lin Xi'an no tuvo objeciones. Solo te pido que seas nuestro capitán. Escobala, que encontró al hombre antiestrés, también dijo apresuradamente. Yo no tengo ningún problema. Feiji lo siguió. A juzgar por el hecho de que Kurapika y Molin se conocen, no tienen motivos para oponerse. Al ver que muchos colegas votaron a favor, Kurapika también se quedó en silencio por un momento. Eso está bien, entonces actuaré temporalmente como capitán. No lo esperaba. Kurapika susurró. Después de que la jefa se despierte, ella tomará la decisión. La oportunidad llegó tan rápido. El objetivo de Kurapika siempre ha sido solo uno, y ese es contactar a V5 y tocar a sus líderes. Luego encuentre a los verdaderos perpetradores que cometieron el exterminio del caso Zan en el área de Kuluta, y luego llévelos ante la justicia y recupere los ojos de su propia gente. Esta es la búsqueda y el anhelado deseo de Kurapika desde hace mucho tiempo. Y una de las formas en que piensa cerca de V5 es convertirse primero en la persona que importa a las fuerzas clandestinas. Solo entonces tenga las calificaciones y el capital para contactar a V5. Aleta, Pop. Hubo un fuerte aplauso en la sala. Felicitaciones, Kurapika. La risa del hombre hizo eco en la habitación. Felicidades. Los otros cinco guardaespaldas también aplaudieron inconscientemente. Pero pronto, notaron que algo andaba mal. Parece que no es ninguno de ellos el que está hablando. ¿Quién es? Vaso se dio la vuelta bruscamente y en su mano apareció un puñado de papel en el que estaba escrito el haiku. Escobala se sobresaltó y el rostro de Rinsian se puso más pálido. La melodía es que las pupilas se encogen. Cuando hubo una persona extra, ni siquiera escuchó los latidos de su corazón. La melodía puede notar la diferencia en el rayo de sonido, por lo que está segura de que no es lo que dijeron los colegas en la sala. Pero, ni siquiera notó cuando había una persona extra en la habitación, y ni siquiera notó el latido extra del corazón. La actuación de los cuatro fue impactante, pero Feijie y Kurapika se sobresaltaron un poco y luego mostraron expresiones diferentes. ¿Usted vino? Con solo escuchar esta voz, Feijie supo quién era. Se dio la vuelta con algo de sorpresa y vio a la persona que extrañaba. Inmediatamente saltó de alegría y corrió hacia el oponente. E. La piedad de Feijie sobresaltó un poco a vaso y escubala. Parece que el oponente no es un enemigo. La melodía puede escuchar claramente la verdadera alegría en el corazón de Feijie, y giró la cabeza para mirar a Kurapika, que tenía una expresión un poco complicada. Las emociones encontradas en el corazón de Kurapika. ¿Cómo viniste? El rostro de Feijie estaba lleno de la felicidad de la pequeña hija, y ella era completamente diferente de su hermana real extremadamente madura y encantadora. Te extraño, así que vine a verte especialmente. Molin sostuvo la cintura de Feijie con un brazo, y el olor de su cuerpo pasó por la aduana. La nariz de Molin pasó a su mente, lo que hizo que la gente fuera muy refrescante. Ya ves, no es que nadie lo quiera. Hice todo aquí, así que estoy bien ahora, me apresuraré a verte aquí de inmediato. Molin dijo eso, también sacó una pequeña caja con borde dorado que parecía muy preciosa. Este es un regalo que preparé especialmente para ti. Cuando se abrió la pequeña caja, los ojos felices de Feijie mostraron una esmeralda con forma de ojo de gato. Ese es el tesoro real que lleva la princesa Glaken en la leyenda, el anillo de Glaken. El bien informado vaso soltó de inmediato. También he oído. Ringsian también tragó saliva. Escuché que este anillo de diamantes ha sido disparado contra 15 mil millones de monjas en el mercado negro antes, y nadie lo ha hecho todavía. Inesperadamente, tuve la suerte de presenciar la autenticidad aquí. 15 mil millones de gana. Escobala miró la piedra preciosa con envidia y entusiasmo. Si lo consigue, inmediatamente se convertirá en un hombre rico. No habrá pena en la segunda mitad de mi vida. Por no hablar de criar una novia y esos perros, incluso si los llevas por todo el mundo, no hay ningún problema. Desafortunadamente, esto no es tuyo. Esto es para mí. Feigie se tapó la boca y miró el anillo de diamantes en la mano de Molin con incredulidad. Por supuesto. Molin sonrió, sus ojos llenos de amor. ¿Por qué, no te gusta? No. Me gusta mucho. Feigie lo dijo y luego vio a Molin personalmente poner el anillo de diamantes en su mano. El anillo de diamantes más hermoso del mundo, con las personas más hermosas. Molin besó la palma de Feigie, en otras palabras, solo la persona más hermosa puede ser digna de este hermoso anillo de diamantes. Cabe en tu mano. Y, Feigie estaba tan conmovida que no pudo decir nada. En este momento, ella siente que es la mujer más feliz del mundo. Al ponerle un anillo de diamantes a Feigie y sostenerla en sus brazos, Molin no se olvidó de saludar a su viejo conocido. Ha pasado mucho tiempo, Kurapika. Molin sonrió y le dijo a Kurapika. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 280 Son estas palabras de consuelo. ¿Eres lo suficientemente fuerte para hacer lo que quieras? ¿Qué sabes tú, Molin? ¿Cuánto tiempo sin verte, Molin? Aunque su corazón es más complicado, en cualquier caso, Molin y él mismo caminaron por el camino durante la prueba de Hunter, y se los consideraba amigos. E incluso si supe que Molin era miembro de Phantom Troop, la muerte de su tribu no tiene nada que ver con Phantom Troop. Además, Molin en sí también es muy poderoso, con varios accesorios y varios efectos mágicos. Basado en esta situación, ciertamente no le mostraría ningún mal a Molin. Parece que te ha ido bastante bien recientemente. Molin miró a estos guardias que estaban alerta o dudosos y curiosos, y sonrió levemente. Justo ahora, lo que dijo el grupo de ellos, Molin también los escuchó a todos. Él es. Ringsian y Melody están un poco confundidos y preocupados por la repentina aparición de Molin, y quieren preguntarle a Kurapika sobre la identidad de Molin. ¿Molin? Es Molin. Baso brilló en sus ojos y miró a Molin con sorpresa. Recuerda este nombre muy profundamente, y Feijia y Kurapika están relacionados con esta persona. Y lo más importante es su identidad. El subcomandante de Phantom Troop parece ser la existencia más fuerte en Phantom Troop. Y Phantom Troop, además de ser el grupo criminal más vicioso del mundo. Sigue siendo su enemigo mortal de los Soprano. Sabes, justo ahora, los 10 viejos ordenaron personalmente a los miembros de la pandilla que fueran a la base de Phantom Troop para sitiarlos. Baso sintió frío en las manos y los pies solo de pensar en esto. Hay un profundo odio entre ellos y Phantom Troop. Y lo más importante es, Molin se quedó aquí sano y salvo, y dijo que todo estaba hecho. Eso no quiere decir. Han sido derrotados todos los gángsteres que fueron a rodear a Phantom Troop. Esa es la fuerza de pandillas más fuerte que toda la ciudad de Jokexin ha reunido. Es tan fácil ser. Baso ya no se atrevía a pensar en eso. Pero esto no impide que otros piensen de manera divergente. Usted está. Escobala gritó de repente, luego se desplomó y cayó al suelo. Su movimiento sorprendió a todos a su lado. Tú eres el que ofreció una recompensa de los diez viejos, un miembro de Phantom Troop. Escobala tembló, sus palabras estaban incompletas y sus labios temblaban. Era obviamente piel oscura, pero en este momento, su rostro estaba tan pálido como visible a simple vista. Era como si hubiera perdido la sangre. La razón por la que reaccionó con tanta fuerza fue que Uwohin estaba en el desierto de Gobi, donde luchó contra los pandilleros. Incluso el rifle y los lanzacohetes le resultaron inútiles. La escena de los grandes asesinatos realmente le dejó una profunda impresión. En otras palabras, fue una sombra imborrable, que imprimió una marca poderosa y profunda en su corazón. ¿Miembros de Phantom Troop? Melody y Ringsian también se sorprendieron por las palabras de Escobala. Observaron más de cerca el rostro de Moline y descubrieron que, de hecho, era uno de los retratos impresos por los diez ancianos y publicados en varios lugares, como el anillo subterráneo. Realmente es. Los cuerpos de Melody y Ringsian se tensaron involuntariamente. Miembros de Phantom Troop, ¿por qué están aquí? El cerebro de Escobala se ha vuelto un desastre, tan confundido que no puede entender nada. El único pensamiento que tiene ahora es volver a ver a Lisa y sus lindos perros en su vida. No te preocupes, Moline es mi amigo y no se meterá con todos. Al ver que Escobala tenía un alma débil que ascendía al cielo, e incluso ya se había pensado en el funeral, y toda la persona estaba en un estado de agotamiento rápido y viejo, Kulaipika dijo rápidamente. Él no solo me conoce a mí, sino también a Feijie, no hay nada malicioso en venir aquí. Sí, Moline también debería desencadenar las palabras de Kulaipika y asintió con la cara. No quiero hacértelo a ti, no hay razón, y no pensé en ello. Los otros pandilleros han sido tratados por nosotros. En nuestra opinión, la batalla ha terminado. Moline los consoló. Así que eso es todo, es así. Escobala dejó escapar un suspiro de alivio. Resulta que tú resolviste a la pandilla y la batalla terminó, Nani. Sus ojos estaban a punto de mirar hacia afuera. Dijiste que todos los gánsteres fueron resueltos por ti. ¿Cómo puede ser esto? Escobala sostuvo su sien con ambas manos, temblando frenéticamente allí. Esa es la fuerza de pandillas más élite en la ciudad de Yokexin. Con el despliegue de los diez viejos, se puede decir que todos los miembros son despachados. ¿Cómo podrían ser posibles? La voz de Escobala se volvió cada vez más pequeña. Miró a Moline aturdido, sus ojos y su mente, y no pudo evitar recordar la escena en la que Yokexin se lanzó a la batalla en el desierto de Gobi, como cortar melones y verduras para matar a una pandilla. Si fuera su Phantom Troop, realmente podría ser posible. Una idea tan asombrosa surgió repentinamente del corazón de Escobala. ¿Está todo resuelto? Vaso parecía sombrío, como esperaba. Y cuando Moline dijo estas palabras, no hubo fluctuación de tono, fue tan común como matar un pollo o un pato. Es decir, los miembros de la pandilla no causaron muchos problemas a Phantom Troop, incluso problemas. Phantom Troop es realmente terriblemente fuerte. Los rostros de otras personas también mostraban diferentes expresiones de sorpresa o inconcebibilidad. Así que entiendes. Moline continuó. No prestamos atención a los gánsteres en la ciudad de Yokexin y no podemos hacernos nada, entonces, ¿cuál es el valor para mí de venir aquí específicamente para ti? Si realmente quiero hacerte algo, si ni siquiera puedes reaccionar, te cortaré la cabeza. Escubara. Adarín. Plátano. Melodía. Es esta una palabra reconfortante. ¿En qué se parece a las palabras amenazantes? Escubara la colgó y no lo envió. Los demás también se veían complicados y silenciosamente inclinaron la cabeza. ¿Es este el arte de hablar de los miembros criminales más importantes del mundo? Todavía estaban digiriendo las palabras de Moline, pero en el segundo siguiente, Moline volvió a cortarles el corazón. La razón principal es que no tienes el valor de dejarme hacerlo, o incluso si lo hago, no estar interesado en ti. Por supuesto, si te digo la verdad que es difícil de aceptar para ti, por favor perdóname. Bueno, el significado principal de esta oración es, todos ustedes son demasiado débiles para atraer mi atención. Y lo que dije era la verdad. Otra gente. Efectivamente, es tan desgarrador. ¿Eres lo suficientemente fuerte para hacer lo que quieras? Uh, parece que puedes hacer lo que quieras, después de todo has resuelto a los otros mafiosos. Su familia en otra no tiene tanta fuerza y... confianza. El grupo de personas que dijo Moline no pudo decir nada para refutarlo. Después de todo, lo que dijo Moline es cierto. La fuerza de estas personas, mirando el mundo, realmente no es suficiente. Al menos ni siquiera podían ser enemigos de las pandillas en todo el mundo. Ejem, está bien. Al ver que la presión del aire de mis colegas era un poco baja, algunos de ellos no pudieron venir a Taiwán debido al descenso de Moline. Kurapika inmediatamente se adelantó y tomó la conversación. Moline, además de encontrar a Fei-Hie, ¿qué más tienes cuando vienes aquí? Bueno, principalmente quiero verte y ver cómo te ves ahora. Moline miró a Kurapika de arriba a abajo, especialmente después de observar su parte superior derecha por un momento, luego sonrió. Parece que te diviertes por un tiempo. Bueno, no hay cadena en la mano derecha. La habilidad que se desarrolló originalmente para lidiar con la araña Phantom Troop ha sido cancelada y reemplazada con una habilidad especial para lidiar con V5. Moline miró el trasero abultado de Kurapika, ya no estaba el cuchillo de madera original de Kurapika escondido dentro. Pensó que debería haber reemplazado su espada doble con otra arma, y... Todavía era un arma similar a la espada doble. No es así. Kurapika ha estado usando cuchillos dobles todo el tiempo. Como resultado, después de que se desarrolló Nen, se desarrolló la cadena. Aunque también fue porque quería atrapar la obsesión de Phantom Troop, pero de repente cambió de arma, entonces debe haber una etapa de adaptación y reentrenamiento. No es sabio pensar en ello. Pero ahora, V5 es un enemigo más grande que Phantom Troop. No solo no está cubierto por el odio, sino que debido a que el objetivo es demasiado grande, dejar que se calme y desarrolle habilidades y armas más adecuadas. Esto no es malo para Kurapika. Tú también. Al escuchar este familiar saludo, Kurapika parecía haber regresado a la prueba original de Hunter, y su rostro no pudo evitar mostrar una cálida sonrisa como una reminiscencia. Es una pena que el entorno del tiempo haya cambiado, y el tiempo del pasado ya no puede volver atrás, y él ya no es quien era antes. ¿Hablar juntos? Kurapika envió una invitación a Molin. Entonces hablemos juntos. Molin miró la mano invitante de Kurapika, sonrió y asintió con la cabeza. No mucho después, la puerta de al lado está en una sala dedicada a recibir invitados. Kurapika y Molin se sentaron en los lados izquierdo y derecho de la mesa, uno frente al otro. Además, no había calefacción en toda la habitación a excepción de ellos dos. Este es el contenido de la conversación entre los dos. ¿En serio, también has conocido a Leorio y Gonquillua? Kurapika recibió noticias de sus antiguos amigos de Molin, y la sonrisa en su rostro aumentó. Desde que llegué a la ciudad de Joukexin, no me he puesto en contacto con ellos. ¿Qué es mi culpa? Estás demasiado ocupado con tu propio negocio. Molin pidió un cigarro de hoja muerta que Maa le dio, que fue producido especialmente en la montaña Kukulusan. Pero Gon encontró la pista dejada por su padre, y los tres están trabajando duro para recaudar dinero para esto. También están ocupados ganando dinero y te ignoran. También pueden confiar más en ti y pensar que puedes resolver cualquier problema de tu parte. En cuanto a los resultados, es exactamente lo mismo. Molin tomó un sorbo de cigarro y sonrió. No esperaba volver a verte, pero me convertí en un miembro de la familia. Debería estar más cerca de tu objetivo ahora. V5. Kurapika escuchó a Molin decir esto y respiró hondo. Efectivamente, ¿qué sabes tú, Molin? 8. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.